Con el auspicio de Kendal, el aceite de los 10.000 kilómetros, Tupi, confianza y tradición, presentamos 10, 11, 90 Red, Otro Nivel. Otro Nivel Otro Nivel Corregido el desperfecto, continuamos entonces. Decíamos que Diestrongues, el clásico rival de Bolívar que en primera hora perdió frente a Bulo Bulo, San Antonio. Diestrongues se juega una parada importante para tratar de empezar a encaminar, Juanito, esta eliminatoria, este cruce de mata y mata, de muere y muere frente a... ¿Sabes qué? Dejame que yo le diga a Gualberto Villaruel, ¿ya? Sí. Me resisto a decirle San José, por un montón de factores que hasta los mismos orureños muchas veces te los refutan. Así que bueno, Diestrongues se juega una parada importante frente a Gualberto Villaruel. Un Gualberto Villaruel que creo, sin temor a equivocarme, tuvo el mejor cierre de torneo en fase de grupos. Porque ganó los últimos tres partidos cuando todo el mundo lo daba como un casi segurísimo eliminado. Sí. Gualberto Villaruel triunfó en sus últimos tres partidos y se hizo tabla rasa, se hizo merecedor de ese segundo cupo en ese grupo inicialmente llamado de la muerte frente además de Bolívar, Bilstramen y Oriente Petrolero. Y ahora, hoy, esta tarde de domingo, 14 de abril, está jugando un Jesús Bermúdez con un muy buen marco de público frente al Diestrongues capitaneado por Jusino. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a conocer alineaciones. Arrancamos con el cuadro visitante, señores. Los 11 de Diestrongues. Les pido a José más música porque estos son los 11 del Tigre. Los 11 de Diestrongues, los 11 de Pablo Lavallén. En el arco con la 13, Guillermo Vizcarra. Con la 5, Adrián Jusino, el capitán. Con la 7, Joel Amoroso. Con la 8, Luciano Urcino. Con la 10, Michael Ortega. 14, Diego Guayar. 15, Maximiliano Caire. 22, Bruno Miranda. 30, perdón, Jaime Rascaita. 31, Ronald Bustos. Y con la 35, Daniel Lino. Son los 11 de Diestrongues para esta tarde. Juan Carlos, aprovechamos y te escuchamos. Recárgate con el nuevo Bol Ginseng. Potenciador natural hecho con extractos naturales que te ayudan a rendir al máximo. Bol, te activa lo mejor de ti. Gabriel Medina ya nos acompaña en esta tarde de fútbol en el Estadio Jesús Bermúdez de Oruro. Continuamos. Conocemos rápidamente los 11 de Gualberto Villarroel San José con Vanegas en el arco. 3 para Wallace Gómez. 4 para Gonzalo Vaca. 7 para Saúl El Chiqui Torres. Camiseta 8 para Víctor Melgar. 10 para Brian Sobrero. 11 para Sanguinetti. 17 para Ronaldo Sánchez. 20 para Persilosa. 25 para Ciel Paredes. Y 32 para Mario Alberto Cuellar, relator del partido. Gabriel Medina, ¿cómo te va? Hola, querido J. Abel Antonio Flores Nava. Barrancar el... Mil disculpas. Lindo tuvo la noche. No, no solo eso, el problemita en la garganta. Barrancar el encuentro, damas y caballeros. Juez del compromiso, por favor. El juez del compromiso es don Jordi Alemán. El juez primer asistente será don José Antelo. El segundo asistente, don Luis León. El cuarto árbitro será el señor Oscar Zapata. Arranca el encuentro, damas y caballeros. Mueve la gente de San José. Hacia atrás, Gualberto Villarruel. Va jugando el central. Intenta proyeciar, mámelo, por favor. Dominando hacia atrás. Con el portero, Vanegas. Domina el portero. Bien metidito. Por ahora no presiona Diestrongues arriba, Dabel Antonio. Sí, Diestrongues ahí permite que Gualberto Villarruel juguetee con la pelota ahí en su propio terreno. Todavía no es intensa ni alta la presión del conjunto paseño. Último partido del Tigre, querido Toño. Último partido del Tigre, querido Gabriel. Entre semanas, jueves más precisamente, acá en Santa Cruz. Frente a Real Santa Cruz. Viernes, perdón. Frente a Real. Ganó Diestrongues 3 por 2. Partido en el cual le dio la clasificación, ¿no? Ahí con lo justito. Ya que si empataba o perdía el cuadro de Diestrongues podía chocarse con Bolívar, ¿no? En la zona de cuartos. Y me parece que Diestrongues por eso lo jugó al todo o nada ese partido. Porque sabe que enfrentarse a tu rival en un cuarto de final siempre la probabilidad es mitad, mitad, 50 y 50. Y es más probable que tengas problemas para pasar. Así que es preferible enfrentarlo más adelante. Jugó al todo o nada. Diestrongues lo derrotó. Lo ganó el partido, mejor dicho. Derrotó a Real Santa Cruz por 3 a 2. Y hoy está aquí, en Ururo, frente a Gualberto Villarro. Melgar Sanguinetti va trepando Torres. Se encarga de afuera hacia adentro. Va cerrando la marca el conjunto del Tigre. Administra el conjunto de Tigrado. Hacia arriba Diestrongues. Lo van a buscar por allá. Triberio. A esto está acudiendo el conjunto del Tigre. Recupera la pelota y lo buscan a Triberio, ¿no? Sí, Triberio va a ser, como normalmente ocurre, la principal carta de gol. El hombre que debe generar el peligro en ofensiva para Diestrongues. Ahí está en labores de dirección técnica. El ayudante campo. Está suspendido Lavallén. Sí. Entonces está Camaresi, el ayudante campo, justamente el otro argentino, en funciones de dirección técnica hoy día al borde de la cazamata. Lo va moviendo Ronaldo. Pica por derecha Torres. Va a encarar Torres. Levanta el centro. Torres. Termina sacando el lateral por derecha en el Tigre. No la puede tener el conjunto atigrado. Ejerce presión San José. Ahora sí le va escapando. Cuidado, Triberio. Sale Banegas. Vemos quién recoge por allí la sobra. No podía Urcino. Tenía nada retrocediendo Ronaldo. Va administrando por allí Melgar. Va jugando por el costado derecho de la banda. La ve a su lado. Intenta por allí Torres. Centraliza el fútbol. No podía dominarla. Recupera a Diestrongues. No la puede tener el Tigre. Toño, increíble, sobre dos minutos y medio. Impreciso Diestrongues llamado, a pesar de ser visitante, llamado Gabriel a, seguramente por jerarquía individual y por historia, a ser el equipo que trate de, básicamente, llevar las riendas del partido. Pero todavía, como vos bien decís, las imprecisiones impiden que Diestrongues empiece a centrar su premacía en el campo. Vamos a ver. Domina por allí el Tigre. Llega con todo Urcino. Tampoco es preciso Gualberto Villarroel, ¿no? Y eso te quería decir. Parece más crecido, por lo menos por la localía, ¿sí? Gualberto Villarroel, ¿qué? El último partido, ¿sabes a quién le ganó? Gualberto Villarroel le ganó a Bolívar. Tal cual, y eso te iba a decir. Y con el de hoy, sería la segunda derrota consecutiva en torneo local del conjunto de Robato. Hablando a propósito de Gualberto Villarroel, Gabriel, fue el conjunto que terminó el torneo en fase de grupos, con la mejor racha de triunfo y el ganado. Gualberto Villarroel ganó sus tres últimos partidos. Acordate que hasta la terminada de la fecha 5, Gualberto Villarroel tenía dos puntos. Y era casi, en criterio de todos los futboleros del país, uno de los primeros eliminados del torneo. Virtualmente eliminado, parecía. Ganó temáticamente, aún tenía chances. Y le ganó a Always Ready el clásico, ¿no? La jornada de clásico. Correcto. Después a Viltermán en un partidazo en Cochabamba. Y finalmente a Bolívar. La última fecha. Casi como fichas de dominó, lo fue barriendo uno por uno. Y terminó clasificando contra todo pronóstico. Va a venir el centro. Cuidado, administra Pellí San José. No podía llegar a la pelota. Cuidado, va por dentro. Le van a definir. Luis Carra nuevamente Sanguinetti. Queda la sobra. Cuidado que no se va el peligro. En el área de Diez Trongues. La administra Ronaldo. Levanta la banderola. Esta fue bastante clara. Toño, contánosla. Sí, la pelota fue muy buena, Gabriel. Muy buena. La filtró Sanguinetti, si no me equivoco, en el borde del área. Con esa visión periférica que tiene el argentino. Terminó poniendo esa pelota entre líneas. Mirá, ahí está la repetición. Creo que estaba adelantado, ¿no? Mirá, con el hombro. Sí, sí. De todas maneras, me parece que si era gol, obviamente el VAR iba a tener que intervenir y seguramente se iba a terminar anulando la acción. De todas maneras, fue importante la idea, la intención al menos de jugar entre líneas. Cuando te presionan ahí y no tenés opción de pase, una pelota entre líneas siempre es una alternativa. Definía al medio el hombre de Gualberto Villaruel. La definición no era buena. Yo te digo que ahora el jugador tiene que terminar la jugada y asegurar. Porque con el VAR, aunque te levanten la bandera, si el árbitro no sanciona la paralización del partido, tenés que terminar de jugar y definir de la mejor manera posible. Muchas veces, acordate... No sabes qué puede pasar, ¿no? Exactamente. Acordate muchas veces que el jugador, cuando siente que está en posición ilícita, termina definiendo muchas veces por inercia y sin convicción. Ahora en el fútbol, con el tema del VAR, eso debe acabarse. Porque mientras el VAR no actúe, no revise y no termine el árbitro sancionando, la jugada puede cambiar de ruido. Va jugando por la derecha el conjunto de San José. Villar lo hace con Torres. Rebotaba la pelota en algún jugador de Diestrongues. Era precisamente en Bustos. Hay lateral y será defensivo para el Tigre. Lateral de 11.90 red. Hacia atrás con Vizcarra. Pelota por bajo, deja pasar. Sale de esta con algo de suerte la gente de Diestrongues. Pelota por la derecha. Va a buscarlo por allí a Rascaita. No era Rascaita, era amoroso. Era amoroso. Joel Amoroso. Quien llegaba por ese costado. Amoroso con un paso muy bueno por un club cruceño, ¿no? Sí, seguro. Dejó buenos recuerdos en Royal Party durante su estadía. Joel Amoroso. Un tándem por derecha muy efectivo para el conjunto inmobiliario junto a Esteban Orfano. Hoy, vistiendo la camiseta de Diestrongues, creo que no con la participación e influencia que lo hubiera querido. Amoroso por derecha y por la izquierda va Rascaita. Ese es el recambio que ha hecho en este momento el director técnico La Ballena en Diestrongues. Y en el plantel de Gualberto Villarroel San José va Paredes a la mitad de la cancha. Y el jugador Wallace Gómez es el hombre que está situado como central junto a Mario Alberto Cuellar. Caire juega hacia atrás. Lo hace en este momento con Jusino. Levanta la cabeza por allí el defensor. Intenta salir con Jusino. Va por arriba. Recupera Ronaldo. La aguanta bien Sánchez. Cuidado. Va peleándola por allí Víctor Hugo Melgar. Juega por dentro. La tiene Sanguinetti. Intenta Javier. Levanta la bocha. Cuidado. Pelota hacia arriba. Va dominando. Cuidado con el pecho. Se puede venir por allí. Por allí Loza. Viene Loza. Se engancha Loza. Cuidado. Está dentro del área. Le va a pegar Loza. Pase por atrás. Llegaba sobre el minuto 7 el conjunto de Gualberto Villarroel. La tocaba en última instancia el portero. Hay tiro de esquina por el santo. Y es tiro de esquina de Bolt. Bolt activa lo mejor de ti. Habilitado. Habilitado Saúl Torres. Creo que era el que trepaba por derecha. Después de que Loza amagara hacia adentro. Amagara después hacia afuera. Y finalmente termina haciendo la descarga. Está habilitado justamente el Chiqui Torres. Atento estuvo Vizcarra para atorar. Hacer que esa pelota vaya al córner. Buena aproximación del conjunto orureño. Ronaldo Sánchez para el cobro. Le va a pegar Ronaldo. Agazapados todos en el área. Atigrada. Sobre casi ocho minutos levantará Ronaldo Sánchez, exoriente petrolero. Viene el centro de Ronaldo. Queda la pelota sobrando. Y está el primero. Prácticamente de la línea. Termina salvando la gente del Tigre. Pelota en lo alto. La pelea a Triberio. Llega Torres. Era Loza. Nuevamente hacia arriba. La tiene Cuellar. Juega hacia adentro. Se va reacomodando todo el equipo. Tanto Waldinegro como Santo. Viene hacia atrás. Va dominando la defensa. Sobre ocho minutos. Hago ronda de comentarios. Empiezo por Bojota Jota. El que toma la iniciativa es el Gualberto Villarroel San José. Sanguinetti con los pelotazos largos. Por derecha Persilosa que es el hombre más gambeteador. El que te saca dos hombres de encima y te pone el centro. Después voy con vos. Toño viene Ronaldo. Intenta aguantarla por allí. Cuidado. No la podía Sobrero. Pelota por dentro. No podía. Tiene que retroceder. No da la vuelta la gente de San José. Pelota por la izquierda. Arranca el conjunto. Santo. Cuidado. Va a encarar Sanguinetti. Viene de afuera hacia adentro. Va a sacar el centro. Este sí es Sanguinetti. Va por dentro. Se desanima. Está bien metidito el conjunto atigrado. Es muy difícil perforar. Ahora sí. Ahora sí recupera el Gualdinegro. Pelota hacia arriba. La tiene por allí el conjunto de Diestrongas a través de Guayar. Va avanzando por allí. Ursino. Pelota por la derecha. Le gusta amoroso a esta. Cuidado. Pelota. Cabeza en alto. Va a jugar con Husino. Era Ursino quien llegaba. Pelota en el fondo. La termina despejando. Paredes. Gualas Gómez al final. Era Gualas Gómez. Perdón. Sí, correcto. Que es el que cambia de posición junto a Paredes. Gualas aparece de central junto a Mario Alberto Cuellar. Perfecto. Terminaba llegando en lo último. En la cobertura. Vía lateral. Y será favorable el Tigre. lateral de 11-90 red. Juega por allí. Juega por allí el jugador Ortega. La tiene Michel. Lo buscaban a Ursino. Tiene la pelota Ronaldo. Intenta Sánchez. Flexiona muy poco la gente de Diestrongue. Fíjate. Fíjate a la hora de marcar solamente hace sombra. Sí, seguro. Se posicionan pero no presionan. ¿No? Los jugadores de Diestrongues. No es intensa la marca en esa zona. Y por eso es que Gualberto Villarreal termina transponiendo esa línea con relativa facilidad. Viene el cambio de frente. Por allí de Sanguinetti. Pelota hacia atrás. La tiene por allí. Loza. Percy. Levanta la cabeza. Tiene que retrocederle. Pega Ronaldo. Prefiere jugar hacia la derecha. Va a levantar el centro. Ahora sí lo hace Torres. Termina sacándola. Por allí Adrián Jusino. Señoras y señores. Habrá lateral y será ofensivo para el equipo de Gualberto Villarreal. Lateral de 11-90 red. Ronaldo. Cambia de frente. Veremos quién aparece. La baja. Muy bien por ese costado. Se viene por allí. Cuidado. Va a venir el remate de Sobrero. Pelota para Sanguinetti. Le pegaba de zurda. Sobre 10-40. Se va aproximando más Gualberto Villarreal. Sí. La baja estupendo. Sobrero. La entrega hacia atrás en todo caso junto a Sanguinetti. Quien de lleno en primera impacta con pierna izquierda con todo el empeine de frente. No sé si la llega a tocar Vizcarra. Creo que no. Lo cierto es de que tuvo las chances Gualberto Villarreal otra vez de abrir el marcador. Bueno. Sobre 11 minutos. Abel Antonio Flores Nava. Queremos saber tus apreciaciones de este partido. Es más peligroso Gualberto Villarreal. Te dejo. Cuidado que la pelota está en un clarísimo fuera de juego. Sí. La tocaba por allí el... Que reclame Arrascaita, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que cuando peina Triverio Arrascaita ya había superado la posición del último defensor de Gualberto Villarreal. Bueno, no sé cuál es el reclamo de Arrascaita si para nosotros ha sido claro. Claro. Pero recontra adelantado. Claro. O sea, para nosotros peina claramente. Arrascaita o no sabe el reglamento. Una de las dos. O está pensando que Triverio no la tocó. Pero la toca evidentemente. Porque está viniendo de un saque de meta y claramente no hay fuera de juego. La toca evidentemente a no ser que Arrascaita haya desprendido la vista de la pelota y quizás no se haya percatado de ese contacto de Triverio, pero después no se entiende el reclamo del morocho de Diestronguesa. Y claro está que no necesita el juez de línea cuando es muy claro el fuera de juego esperar al bar, ¿no? A pesar. O esperar a que se termine la jugada. A pesar que en Bolivia hay situaciones de excesiva claridad que muchas veces son confundidas y complicadas. Las polémicas son pagadas con más polémicas generalmente en Bolivia. Pelota hacia atrás, cuidado, le va a pegar Valberto Villarruel, buscaba a Melgar. Ahora el que se viene es Triverio. Va a llegar a la marca por allí, Wallace Gómez. Termina yendo al piso. Recoge la sobra por allí, Joel Amoroso. Viene el ex-Royal Party, cambia de frente, lo encuentra mirando hacia atrás la pelota. Se viene por allá Arrascaita. Jaime juega hacia arriba. Veremos quién la toma es Ortega. Michel hacia arriba. Michel, esta le gusta Arrascaita, está dentro del área el Tigre. Va a retroceder el Tigre, cuidado. Aguanta la pelota, tiene que retroceder a Arrascaita porque se ha encerrado totalmente el Valdinegro. Tiene que jugar con el jugador Ortega. Ya se había movido Ortega, intenta jugar por allí. Sanguinetti, es Loza. Tiene que retroceder con Ronaldo. Cerca lo tiene Torres. Subo Saúl. Cambia de dirección, prefiere jugar hacia adentro. La va administrando por allí el jugador Víctor Hugo Melgar. Acá Gonzalo Vaca, mira, fíjate. Corrida rápida y para Sobrero. Sobrero, Vaca, Sobrero. No se la termina dando a Vaca, prefiere jugar con Sanguinetti. Va jugando por allí, cuidado, por bajo Melgar. Abre hacia la izquierda. Se viene el conjunto de Gualberto Villarreal. Tiene que retroceder. Están los 11 de Diestrongues atrás de la pelota, Toño. Sí, seguro. Diestrongues posicionado todo su equipo detrás de línea de balón. Es un Diestrongues que retrocede en su totalidad, que no presiona mucho. No es intensa la marca Diestrongues ni presiona lo suficiente. Gualberto Villarreal, cuando recupera la pelota, la tiene con tranquilidad, pero no es profundo ante el amontonamiento. Pelota por la derecha. Quería sacar el centro para ahí. Saúl Torres rebotaba la pelota en lino. Uno de, me parece a mí, uno de los mejores laterales izquierdos por ahora que ha tenido este campeonato. ¿Te parece a vos? Por lo menos de los U-20. Al extremo de, mirá, te soy sincero, no lo he seguido mucho a Diestrongues, ¿ya? No te puedo hablar en resumen de lo de Lino. Hoy justamente en la previa me llamaba la atención la titularidad de Lino sobre Carlos Roca. Sí. ¿No? Le fue quitando el puesto, me parece, partido a partido. Sí. No estoy en condiciones de emitir criterios de jugarlo a Lino, pero me sorprendió. ¿Sanguinetti para el cobrón? Ante su corte da sí. Viene sobre 14 y medio el centro de Sanguinetti. Está el cabezazo, termina peinando por allí Urcino. La pelota se va a ir por el fondo, por el lateral, y será saque de banda para el conjunto de San José. Lateral de 11, 90 red. Sobrero. ¿Vos sabías que Lino es uno de los que ha sido más influyentes en más goles en el equipo del Tigre? Ah, mirá vos, no tenía el dato. Sí, sí, a pesar de, ¿por qué? Lo sorpresivo es que visualmente, como vos, comparto aquello, pero los números dictan otra cosa. Claro. En la estadística de, por lo menos, los goles a favor que ha marcado el conjunto de Dietro. Y me sorprende el dato, ¿sabes por qué? Sí. Porque las características de Lino son más de tinte defensivo que, por ejemplo, de trepar o de proyectarse. ¿No? Roca es un jugador que por potencia, por verticalidad, cuando arranca con pelota dominada, vos crees que pudiera tener mayor incidencia en esa fase de juego. Y lo de Lino pasa por, hasta por el mismo porte físico. ¿Vos crees que Lino se va a abocar principalmente a defender que a trepar? No, me parece, no tiene la esencia esa. Pero, como se dice, goles son amores o datos son amores en este caso y no buenas razones. Quince con treinta y siete. Mano clara de Melgar, ¿no? Mano clara de Melgar, ya la cobró. Jugó rápido el conjunto. Santos, cuidado. Va arrancando por allí, Joel. Intenta, Moroso, y esta le gusta porque llega hasta el fondo. Todavía la hacía bien, pero me parece que la pelota les rebotó. Hizo un rebote un tanto raro ahí a causa del gramado. Y termina llevándosela por delante a Moroso. Claro, rebota la pelota y cuando él quiere controlarla con el botín derecho, pegan la canilla. Eso hace que el balón se haya disparado demasiado largo. Ahora, un dato, ¿no? Hablábamos de Diestronges en su último partido, que por torneo local efectivamente fue contra Real. Sí. Ahora, en tres semanas, en un calendario apretado, en esta semana para el conjunto de Chumani, recordemos que... Para ambos de la paz, ¿no? Exactamente. Jugó en la plata frente a Estudiantes, en un partido... En un partido apretado, ¿no? Que Diestronges lo peleó bastante. Y aquí voy con ese recuerdo, con ese dato, que hasta el momento te iba a decir, no habías mencionado prácticamente a Diego Guayar. Ajá. Que es uno de los jugadores que el hincha Diestronges, en sus redes sociales, y algunos periodistas partidarios también, mencionaban como el de quizás más pobre rendimiento allá en la plata, y que generaba una diferencia de jerarquía física, de tenencia, y en administración de la pelota, en desmedro de los gores de Estudiantes de la Plata. Claro. Entonces, se sorprendían del por qué, hasta cierta altura del partido, no ingresaba a Urcino, y sí seguía Guayar en cancha. O Álvaro Quiroga, o alguno de los otros volantes, a causa del bajísimo partido, según ellos, de Diego Guayar. No lo vi en su totalidad, lo vi por fracciones, pero es uno de los jugadores que fue bastante apuntado en la derrota de Diestronges allá en Argentina. Flexiona los brazos por allí, cuidado hacia arriba, intenta jugar, la pelota queda sobrando, está el remate. Después del rechazo, llegaba por allí, y justamente Diego Guayar con la 14, le pegaba con pierna derecha, señoras y señores, primera aproximación con mucha claridad del Tigre. La cazó de empeine, ¿no? La cazó de empeine, el rebote le quedó con la pierna derecha, no sé si quiso pegarle totalmente de lleno al arco para reventarlo a Vanegas, lo cierto es que la cazó mal. Yo creo que Guayar dijo, como en 11.90, re, te están hablando para mí, me animo, me animo, sacudo y lo hago, el tema es que no lo hizo, ¿no? Pero se animó, se animó Guayar, la jugada creo llamaba justamente a ser terminada con un remate, se animó Guayar, pero no le salió bien. Está jugando por izquierda Guayar, ahora sí ya lo vi. Viene jugando por allí, por ese costado, lo buscan a Loza, no podía, Torres tiene que retroceder, va a sacar el centro, Ronaldo, siempre hacen ese tridente, cuidado, van a jugar, pero mira, San José le ha tocado con Bolívar y ahora con el Tigre, dos equipos bastantes, viene como bien vos decías, Always Ready, Wilterman, y Bolívar, Bolívar, y ahora el Tigre, una seguidilla de partidos, pesados, pesaditos para Gualberto Villarroel, Jota. Sí, no, totalmente, o sea, y a todos creo que le ha sacado resultado, a Always le ha sacado resultado, a Wilterman hizo partido, a Bolívar le ganó, con un Bolívar mixto, al único que no le ganó es Oriente, correcto, es correcto, al único que no pudo ganarlo, y el único con el que perdió el local, por cierto, y dicho sea de paso, porque con Wilterman, en el partido que se jugó en dos días, terminaron empatando dos a dos, correcto, digo que el único que no le ganó es Oriente, y aquí en producción brota en pecho, sí, sí, totalmente, el que está comiendo valiente, el menos el que está, ese, ese mismo, va jugando para allí, Ronaldo, intenta ponerle la suela, Ronaldo, siempre con mucha calidad, pero por error, intercedente, va jugando para allí con Vaca, pelota la deja servida para Sobrero, Sobrero, engancha Sobrero, va de afuera hacia adentro, tiene que jugar hacia atrás, limpia el fútbol panorama, con Ronaldo, lo buscan cuidado, y está Sobrero para el primero, sobre 19, después del rebote, la cazaba Sobrero, monumental, la tajada de tan cerca por allí, de Billy Vizcarra, sí, que el efecto, esa, esa parábola que hace la pelota, después de pegar en, en Guayar, en Guayar, justamente supera, como normalmente ocurre a Jusino, termina sobrándole a Adrián, y ahí Sobrero le pega, creo que un tanto incómodo, y la pelota, va justamente, donde estaba parado Billy Vizcarra, se salvó 10 tronques. A dos metros prácticamente, Jota del arco. Sí, es una tajada muy buena, por parte de Vizcarra, porque Sobrero, pero dame, se viene Jusino, ahora le toca al Tigre, va a venir el remate, si te escuchamos Jota, viene el tiro de esquina, o es lateral? Lateral, lateral, lateral. Será lateral entonces, y será para el conjunto a Tigrado. Lateral de 11, 90 red. Ahora termino con la anterior. Sí, sí. Lo de Vizcarra es a puro reflejo, porque Sobrero supera en velocidad a Jusino, le pone el brazo, le gana con el cuerpo, y ya está. Si le entraba de lleno, la pelota picaba y se entraba. Pelota por dentro, lo hace en centro, por allí el lateral, termina despejando la gente, de Valberto Villarruel, resetea el conjunto a Tigrado, van 20 minutos, damas y caballeros, juega por allí, de Jusino para Caire, nuevamente retrocede, y sobre la misma, línea, va a jugar con Adrián Jusino, por dentro con Guayar, se meten de los centrales, pelota para Ortega, va a retroceder Ortega, ahora el que está metidito es el conjunto de Valberto Villarruel, Guayar, Caire, levanta la cabeza, Caire, nadie aparece en el medio, mira el hueco que hay allí, va jugando con Guayar, se metía entre los centrales, nuevamente la tiene Jusino, Ortega, va encarando, y va apretando el conjunto santo, y lo va sacando de a poco, y no tiene ideas de estrongues, va jugando con Guayar, pelota hacia atrás, tiene que bailotear, a ver que lo que hace es juega nuevamente hacia atrás, resetea el conjunto de Diestrongues. No tiene apuro el Tigre, se lo ve tranquilo, se lo ve calmo, en su propio campo dominando, también es Guayarberto Villarruel, porque no llegan a presionar en salida a los hombres de Diestrongues. Pelota por dentro, ahora sí, con claridad el cuadro a Tigrado, pelota hacia arriba, parece muy bien Wallace, la saca Cuellar, de primero lo van a buscar por allí, a Sobrero, no podía dominarla, pelota hacia arriba de Jusino, ahora sí, se torna impreciso el encuentro, la va tomando por allí, Loza va a jugar hacia arriba, cuidado, aparece el conjunto de San José, retrocediendo, hay un jugador sentido. Me parece que es Lino. Ahora sí, terminan, lo veo, lo veo a Lino Miraya, en su posición. Arrascaita. Arrascaita. Lo que pasa es que la vivada de Persilosa, llegando al suelo, trabando limpio, fíjate vos, limpio Persilosa, cae mal, Arrascaita, y después se reincorpora a Persilosa, y enfrenta a la marca del que venía. Es en la caída, ¿no? Lo mencionábamos en la previa, ese chico Loza, yo no lo tenía, sinceramente, en el radar, quizás tiene un recorrido en el ascenso, no sé en primera, si ustedes, alguno, lo tendrás registrado, en algún paso, por otro equipo, pero el partido puntualmente, el partido con Visterman y Cochamba, ese partidazo que gana Gualberto Villarroel, gran partido de Persilosa. Él y Ronaldo prácticamente, ¿no? Gran partido de Persilosa, pero bueno, Ronaldo ingresa, En el segundo tiempo, pero lo de Persilosa fue, durante los 90 minutos, fue casi un problema sin solución para Visterman, zurdo posicionado por derecha, un perfil cambiado, muy buen manejo, encarador, se anima a gambetear hacia adelante, de esos jugadores que complican y que lastiman por esa zona. Y que normalmente escasean en nuestro fútbol. Seguro, en este país, en este país, pillar jugador que gambetee, es casi como encontrar oro en el patio de tu casa. Va jugando hacia adelante, cuidado al Tigre, van arrancando por allí, dos, defienden cuatro, cuidado que pueden ser peligrosos estos dos, va a venir por allí amoroso, le va a pegar al arco, prefiere retroceder. La descarga no fue buena. Va jugando por allí, la pelota por bajo, recupera la pelota, el equipo de Gualberto Villarruel, despeja Vanegas. 23 minutos, damas y caballeros, por ahora, el partido impreciso, quiso tener un pico de emoción, y otra vez caímos en intensidad, Toño. Sí, se diluyó poco a poco, Gualberto Villarruel había tenido algunas opciones importantes, la última hace tres minutos aproximadamente, con Sobrero que no pudo definir, pero en sí, el volumen, el ritmo de juego, las asociaciones, cada vez escasean más, hay muchas imprecisiones, de uno y otro bando, diestrongues, que por jerarquía, uno espera que empiece a sentar cierto predominio, hasta ahora aparece en la cancha, al menos en materia ofensiva. 23 minutos, 50 segundos, va saliendo el conjunto de Gualberto Villarruel, que le está haciendo partido también al Tigre, ¿no? parándose al menos de igual a igual, tratando de demostrar que esa racha que le permitió clasificar, no es una casualidad, que poco a poco fue encontrando el equipo, el entrenador, el nuevo entrenador que vino después de Richard Rojas, así que bueno, es un equipo que está poco a poco queriendo sentarse a la división profesional. Cuando se juntan los de la derecha en el santo, se ve más claridad, la patada que le metía el jugador Urcino. Primero amonestado, A Sanguinetti. Sí, correcto. Precisamente, está tendido en el suelo del Jesús Bermúdez. Le metió la primer patada y la primera fue cartulina amarilla, Jota. Correcto. Primero amonestado en el partido, el primero para el plantel de Diez Trongues con la camiseta número 8, Luciano Urcino. ¿Pedías datos de Persilosa? A ver. 2016 en Diez Trongues jugó un partido, el 2017 en el Tigre también. ¿Edad? ¿La tenés? Enseguida te confirmo la edad. Ok. Su paso es 2016 en Diez Trongues, un partido jugado. 2017 ningún partido jugado en Gualberto, Villarroel, San José, está desde el 2023. Ya. Debe tener... 26 años. 26 años. 26 años. Jugador más duro ya, ¿no? Claro. La dignidad al menos. Claro. Veremos qué es lo que pasa. Le va a pegar por allí. Cuidado. Llegaba por sorpresa por allí Mario Alberto Cuellar. No podía conectar el centro que venía. De Persilosa, justamente. Precisamente de Loza. Y estaba... Y picaba... Me parece que... Era para el VAR, ¿no? Si llegaba a convertir Mario Alberto Cuellar. Iba a tener trabajito los árbitros del VAR. Pero esto no termina ni en aproximación. Cayó en intensidad el partido. Media hora de juego damas y caballeros. 29 con 40. La tiene por allí. Jusino. El defensor central hacia atrás. Para que se mete entre los centrales precisamente el jugador Guayar. Jusino nuevamente. Tiene cerca Caire. Prefiere jugar con Ortega. Avanza el conjunto a Tigrado. Va con la pelota. Sí mismo termina llegando la marca al conjunto. Valverde Villarruel. Se para el atigrado. Juega por dentro. Intenta Urcino con Jusino. Hacia atrás. Lo hace con el portero Billy Vizcarra. Va reseteando el juego el conjunto de Die Strongest. Pelota por dentro. Gran visión de Billy. Juega por abajo y ahora avanza por allí. Urcino. Cuidado. Pelota por dentro. Lo va a definir. Cuidado. Está el primero. Le marcaba el pase entre los argentinos. Jugaba por dentro la gente de Die Strongest. No podía definirlo Bruno Miranda. Desaparecido a lo largo de este primer tiempo. Casi convierte en la primera que tiene. Y fue muy vertical Die Strongest si te pones a analizar la jugada. ¿Por qué? Porque primeramente retrocedía Jusino con Vizcarra y Vizcarra saltó casi 35 metros con un pase entre líneas para Urcino. Urcino recibe, gira y mete un pase largo también entre líneas para que Bruno Miranda que hacía la diagonal de adentro hacia afuera llegue, se anticipe al arquero de Gualberto Villaruel de fina cruzado pero creo que no pudo meterle todo el empeine o perdón toda la cara interna y la pelota se termina y no se quita el palo. Venía el zurdazo ¿Ustedes? Perdóname pero venía el zurdazo de Ronaldo chocaba en la mano de uno de los jugadores ahora habrá falta cartulina amarilla y trabajito para el bar Jota. Sí señor o sea primero la amarilla para Bruno Miranda ante la infracción de Wallace Gómez tiene que sacársela de manera inmediata el árbitro primero segundo el rebote me da la sensación de que da en la mano de un hombre de del plantel de Die Strong no sé si en la de Jucino no sé si en la de Caire lo cierto es de que el balón sale disparado tras el rebote ahí está el remate es de Ronaldo y Jucino señoras y señores Jucino man escúcheme la verdad es que trata de esconderla Toño pero remate con dirección a Pórtico que da directamente en el brazo ¿qué? ¿adentro del área qué? Es mano cobrable es penal es penal ahora ni siquiera claro la van a chequear la tienen que revisar de manera inmediata mínimamente revisar sí pero lógico esto es a interpretación del árbitro que no te quepa la menor duda si bien es cierto que Ronaldo dice claro mira fue el brazo hacia adelante exactamente fue todo todo lo contrario correcto Jordi Alemán Jordi Alemán Jordi ahorita te doy el video arbitraje lo cierto es que ahí está mirá es penal es penal penal clarísimo mirá déle juegue ah bueno ah bueno ah bueno disculpame disculpame pero entiendo eso es lo único que te voy a decir entiendo de que él trata de esconder el brazo y a pesar de que no está tan amplio el volumen del cuerpo le termina pegando en el brazo o sea de no estar el brazo podríamos estar cantando el primero si o no si señor eh mirá es una jugada muy de interpretación como se dice yo siempre voy a hacer de la idea de que mano en el área con o sin intención debiera ser penal así vas a acabar muchísimas de las de las polémicas en el mundo del fútbol pero en este caso es cierto no amplía el volumen del cuerpo y para mí claramente para mí claramente hay una intención de más bien esconder esconder el brazo antes que que usarlo como herramienta de ayuda pero pero es un es una jugada para el debate la verdad que va a ser una polémica y siempre por supuesto va a ser más polémica si es que San José pierde claro el resultado final genera amplía o disminuye la incidencia de algunas jugadas Ronald Mamani el del video arbitraje bueno Ronald Ronald Mamani no sé si lo estudió muy a fondo el reglamento o es que no la vio la mano clarísima para vos creo que es penal para mí es penal para mí es penal y después te voy a explicar porque viene el centro de San José que se aproxima la va sacando intentaba jugar por allí la gente de San José recupera la pelota Ronaldo Sánchez por dentro con Melgar bien abierto lo encuentra Torres va a venir el centro la va sacando nuevamente Jucino el artífice de la polémica prácticamente va dominando por allí la gente a través de San Guineti gente de San José llegaba con todo la pelota sigue en juego la dominaba Miranda chocaba en último en el Gualdinero habrá tiro de esquina con los ojos bien abiertos el juez de línea habrá tiro de esquina para el conjunto de Gualberto Villaruel y es tiro de esquina de Bolt Bolt activa lo mejor de ti ¿Sanguinetti para el cobrón? en lo posible a mí me aturde un poco el tema de llamarlo San José cuando pueda y cuando me lo permita el cerebro lo debe decir Gualberto Villaruel yo le digo siempre Gualberto Villaruel me pasa lo mismo que vos coincidimos entonces 30 minutos casi 31 de este primer tiempo para mí debió haber penal para San José para los jueces del bar no 31 minutos flexiona los brazos por allí Sobrero va dominando con Ronaldo se mete casi entre los centrales Ronaldo mira cuánto tiene que retroceder Ronaldo para buscar pelota pelota por la derecha Torres Sanguinetti se abrió Sanguinetti va con la pelota por allí Saúl intenta Torres el centro es fácil para que salga y descuelgue el portero Vizcarra Ya tienes tu AKT la moto más vendida en el mercado más competitivo de Latinoamérica ya está a tu alcance búscala en el segundo anillo entre Virgen de Cotoca y Avenida Brasil teléfono 691-88-378 AKT Motos está en todas y si hablamos Gabriel de quizás la poca profundidad de Die Strongest a no ser la de Ursino entre líneas para Bruno Miranda creo que esa poca profundidad tiene mucho que ver también con la poca presencia en la generación de juego de Michael Ortega es un jugador que cuando está vos esperás siempre cosas de él por la capacidad técnica por la riqueza individual que tiene el colombiano pero lo has nombrado poquito casi nada creo que vos lo decís Michel yo le digo Michael ¿no? pero a Michael como nos quieran entender pero estamos hablando de Ortega en este caso que ha tenido poca incidencia en el juego y es un jugador del que se espera o el hincha Die Strongest específicamente espera mucha participación por la jerarquía del colombiano ¿no? bueno maneja por allí intenta racaita pelota por abajo atento por allí Wallace va saliendo por allí Gómez pilota por allí para que la tenga Loza no puede Perci recupera Loza juega Sanguinetti engancha inventa el firulete nuevamente por allí Sanguinetti pelota hacia atrás la tiene Vaca juega por allí con Sobrero intentaba Sobrero recupera el Tigre en salida la tiene por allí Jusino cuidado llega muy bien Vaca la sobra y está por dentro Triberio le van a pegar la agarraba Miranda nuevamente con el empeine esta vez muy pero muy desviado por encima del larguero van 33 minutos se va animando de a poquito el Tigre sí seguro fue una acción en la que primeramente Sobrero sobre la raya salía muy bien pero se animó mucho más de lo que debía haberlo hecho y quiere seguir actuando de manera individual pierde esa pelota a cuánto a 20 metros de su área básicamente y ahí Diestrón genera una acción que se ensucie es cierto pero que después le queda para el remate del jugador abril negro que se va bastante desviada de todas maneras lo peligroso y lo complicado que es esperar una pelota en salida porque te pilla normalmente mal parado bueno tiene que retroceder por allí Wallas tiene cerca a Mario Alberto Cuellar lo tiene se la termina entregando mejor dicho el portero Vanegas Cuellar levanta la cabeza cerca está por allí Víctor Hugo Melgar prefiere el balonazo gana Jucino en lo alto la baja con el pecho cuidado la tiene por allí Ortega con Arracaita no se entendían pelota recuperada por Wallberto Villaruel San José 0 a 0 el encuentro van 34 minutos damas y caballeros juega Torres toque sin mirar va flexionando por allí la pelota por la banda izquierda intenta jugar por allí Vaca y Daniel perdón Gonzalo Vaca pelota por dentro se entre dice el fútbol San José le comieron la espalda nuevamente Vaca Gonzalo levanta el centro con zurda está por el segundo palo cuidado va a venir remate la tiene pues cazando por allí era Ronaldo o no Saúl se le termina escabullendo por allí a Saúl Torres van 34 y medio el lateral será ofensivo para Gualberto Villaruel lateral de 11 90 red va a jugar por la derecha el conjunto santo no hay nadie adentro del área despeja Caire recupera la pelota Ronaldo tiene que retroceder lo hace hacia atrás con el jugador Torres Wallace era Mario Alberto Cuellar hace un momento ahora el que la tiene es Vaca se mete entre los centrales ahora el jugador Sanguinetti a veces está centralizado Sanguinetti a veces bien abierto por derecha de todas maneras me parece que es un Sanguinetti en una faceta distinta a la que normalmente le conocíamos los años no pasan en vano es un Sanguinetti que ya no puede ahora juega al 70% además del 70% en capacidad física es un Sanguinetti que ya no puede hacer no puede tener el despliegue que tenía antes no puede ser tan decisivo en lo individual como antes se animaba a través de una gambeta por ejemplo posicionándose en tres cuartos de cancha rival ahora es un Sanguinetti más organizador que retrocede bastante y desde ahí con el panorama que tienen en la cabeza te puede desde ahí dirigir el juego de su equipo de Volverto Villarruel pero obviamente ya no puede hacer los recorridos ni tiene el desequilibrio individual que tenía antes va midiendo la pelota por allí el portero en lo alto lo buscan a Triverio va corriendo Miranda termina descabulléndose cuidado que está Miranda lo hace porque está solo tiene que retroceder rápidamente con Jusino juega por dentro con Amoroso abre por la derecha Miranda se reacomoda el Tigre también lo hace Valverto Villarruel por dentro con Jusino Caire por dentro Ortega levanta la cabeza el colombiano juega por la banda izquierda llega por allí Lino va a encarar Lino cuidado tiene que retroceder no encuentra espacio por la izquierda tampoco se le abre a Rascaita juega Jusino con Caire levanta la cabeza el argentino va a jugar por dentro argentino naturalizado y a Caire ¿no? sí señor juega por dentro intenta jugar por allí con la banda derecha lo hace con Bustos pelota hacia arriba no puede penetrar el conjunto Tigre Grado Sanguinetti Sanguinetti imagínate que le cobran la mano ahí a Sanguinetti por salir jugando y no a Jusino pelota por dentro pero aún por fuera intenta por la banda derecha Moroso sacaba el centro llegaba a Baca sobre 37 minutos hay lateral y se va ofensivo para el Valdinegro lateral de 11.90 red está bien ordenado Gualberto Villarruel San José desde los tres cuartos de cancha hacia atrás bien ordenado viene Caire centro con Rosca parecía sencillo se le terminaba escabullendo por allí a Vanegas metía el manotazo o es solamente saque de puerta creo que se pasaba Vanegas me parece que se pasaba venía lo que parecía un centro se termina pasando por allí a Vanegas córneres no estaba equivocado en mi vista 37 y medio increíble tenía que ser córner terminan cobrando simplemente saque de meta que ya lo hicieron rápidamente el conjunto santo Gualas Víctor Hugo Melgar va a ir hacia atrás en este momento para que juegue con Mario Alberto Cuella presiona a Triverio veremos que es lo que hacen no no presionan juntos porque no hay pressing en Die Estrongues salen de a uno por bajo cuidado viene por dentro San José va a jugar por allí con el jugador que picaba ¿Era Sanguinetti o Persiloso? uno de los dos Persilosa el que metía la asistencia llega por ese costado el Tigre pelea Ronaldo pelota en lo alto se ensucia el juego y en este momento Don Jordi Alemán dice que hay pierna en alto jugada peligrosa levanta la mano ahí tiro libre desde abajo para el Tigre y es tiro libre de 11.90 pared es el que metía la pierna en alto en contra de Lino bueno no sé si le llega era Saul Torres a ver sí el Chiqui el Chiqui el Chiqui Torres aprovechando a su ex equipo sí aprovechamos la detención sí resultados internacionales importantes salió campeón el Bayer Leverkusen por primera vez en Alemania tras 119 años así es había creíble había tenido un par de ocasiones para haber ganado su primer Bundesliga hace ya bastante tiempo y hoy día en un torneo perfecto hasta el momento para el conjunto de Xavi Alonso gana por primera vez la Bundesliga a falta de 5 fechas para que culmine primera vez en su historia que Leverkusen sale campeón de Inglaterra mala noticia para nosotros ¿no? sí, sí, sí increíble cuando todo hacía prever que podíamos aprovechar aprovechar el traspié de Liverpool frente al Kistan Palace Arsenal pierde frente a Aston Villa y el City es el único putero hay un cuadro sentido cuidado pelota por la derecha se sentía por allí era Sanguinetti sí señor quien llegaba y claro quedaba prácticamente lesionado Sanguinetti que le le siente el tirón en la parte de atrás no lo puede creer porque venía una contra increíble para San José y ahí ahí no podía ser nada más que pinchar la pelota y tratar de terminar hay tiro de esquina para el Tigre y de seguro se vendrá la primer variante J en este momento revisamos la banca de suplentes sí, correcto posible variante en el plantel de Gualberto Villarreal de San José se de Garro me parece Sanguinetti sí, en el momento en donde asienta se toma inmediatamente el isquiotibial y va Ringo el isquiotibial el isquiotibial el gemelo no estoy seguro lo cierto es de que llega Sanguinetti exigido mete el pase como si fuese futsal entonces ahí se produce el momento de la lesión y mirá Rascaita no recuperó nunca de la caída con la cadera ¿no? sí no se golpea esto ya pasó para su buena media hora de juego ¿no? desde aquella caída correcto de todas maneras veremos quién es el encargado de reemplazar a Sanguinetti que lo más seguro es que no pueda continuar a ver te canto las variantes de Gualberto Villarroel 30 en el arco para Gustavo Claros 6 para Luis Serrano 15 para Líder Yanarico 18 para Rodrigo Vargas Castillo 19 para Jaymer Díaz 23 para Raúl Gómez 24 para Aldair Mamani 26 para Yuri Martins 31 Hernán Rodríguez esa podría ser una posible variante 33 para Andrés Nicolás Landa 34 para Steven Vargas 36 para Jonathan Taborga claro es un banco es un banco con chicos a los que se conoce poco en cuanto a trayectoria en el fútbol profesional no es tan nutrido de experiencia Hernán Rodríguez Rodrigo Vargas Castillo quizás son los los nombres que más ya ahí se van a muy experimentados que más ruido hacen bueno veremos viene el centro cuidado está con 10 San José la pelota queda botán la termina quedando cuidado nuevamente no se va el peligro en el Jesús Bermúdez quiere cantar el primero Gualberto viene el centro la termina sacando y te lo tengo que agarrar si no no puedo mirar el partido viene la pelota por abajo para Ronaldo levantará cuidado viene el remate buscaba Melgar rebota la pelota y la defensa sobre el epílogo de este primer tiempo hay tiro de esquina para Gualberto Villaruel y es tiro de esquina de Bolt Bolt activa lo mejor de ti le dolió el pelotazo a Bayer si inmediatamente hizo gestos de dolor tras recibir el impacto del balón ¿sabe cuántos tiros de esquina tiene el Tigre? ¿cuántos? ninguno ¿y cuántos tiene Gualberto? todos todos el saldo va Ronaldo 42 minutos señoras y señores vendrá el saque de esquina viene Ronaldo es bueno el centro cuidado está el cabezazo justamente se tomaban no lo dejaban cabecear a Mario Alberto Cuellar en consecuencia habrá laterales será incómodo para el Tigre lateral de 11 90 red 42 minutos 15 segundos se van transcurriendo en el estadio Jesús Bermúdez cuando imagino vendrá la variante no a uno Alberto Villarroel sigue jugando con 10 pelota hacia atrás de bustos para Caire Caire juega sobre la misma línea y lo hace con el segundo marcador central que es Adrián Jusino este juega con Lino ¿será que piensan que da detrás de esa lesión Sanguinetti? fíjate cuando Sanguinetti sale sale por sus propios medios ¿no? entonces parece que quizás tratando de derrotar el dolor tratar de ojalá que sea solamente un ahí está el cuarto árbitro y veo a alguien que está por ingresar puede ser Rodríguez la tiene Caire pelota en lo alto cuidado para mí está inhabilitado Ursino de todas maneras llega por el fondo juega por allí Ursino le hizo muy bien va a pegarle zurda levanta la banderola y tiene que cobrarla en esta el juez de línea tenían que esperar que termine en gol o no cuando se va a venir la variante en el conjunto santo sí espere un momento se vendrá la variante y vamos con vos Jota para saber quién se vendrá en el conjunto de Gualberto Villarruel se retira con la camiseta número 11 Javier Sanguinetti ingresa con la camiseta número 19 Jaymer Díaz J-E-Y-M-E-R-Díaz sos el mejor gracias pelota hacia atrás para Ronaldo que arranca casi cual si fuera un lateral derecho pelota cambiada de frente para que salga del fondo Gonzalo la tiene vaca centraliza el fútbol nuevamente con Ronaldo le pone paños fríos a la situación maneja la pelota del conjunto de Gualberto Villarruel quién estaba por allí el 19 correcto es Jaymer Díaz el recientemente ingresado el recientemente ingresado va a jugar por allí no podía bajarla bien Loza va saliendo el Tigre por la banda izquierda 44 minutos Jaymer Díaz entonces jugaba por allí Ronaldo en cara la pelota intenta jugar por dentro limpia el fútbol Ronaldo Sánchez por allí Víctor Hugo Melgar cambio de frente para que salga de la cueva Gonzalo Bacá la tiene el 4 va a sacar el centro este bailotea va a sacar el centro la hace rebotar nuevamente no en esta hora saque lateral y será favorable a Gualberto Villarruel lateral de 11 90 red no lo dejaba Bustos a Vaca van 44 con 45 veremos cuánto adiciona el juez principal bailotean allí en el área prefiere jugar la cortita cerca se encuentra el jugador de San José termina recuperando el Tigre van 45 damas y caballeros cuánto darán de adición dos minutos más hasta el 47 se jugará hasta el 47 muchas gracias la pelota de Mario Alberto Cuellar tiene que retroceder Jaymer Díaz se mete entre los centrales Díaz hacia atrás lo tiene cerca Gómez prefiere con Banegas ahora el que aparece es por allí el jugador Víctor Hugo Melgar juega con Wallace Jaymer Díaz pelota para la izquierda y administra allí dice sí Sobrero 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 que termina hay jugadores que retroceden bastante que me desconcertan en la posición pelota por la derecha esta es buena sobre el epílogo se viene Losa está al centro se echaba nuevamente esperemos que no sea para otra polémica de Jusino hay tiro de esquina para el conjunto Santo y es tiro de esquina de Bolt Bolt activa lo mejor de ti parte totalmente habilitado lo habilita Jusino sí totalmente Losa que gana fíjate dónde está Balino es su marca deficiente completamente la marca de Lino sí correcto Lino que viene a ser sub 20 ¿no? sí señor Percy Losa para el cobrón vendrá Losa y ahora vendrá cerrado vendrá por primera vez un zurdo intentaba peinar Cuellar termina sacando Caire hay lateral y será ofensivo para el conjunto local va jugando 46 con 20 esta puede ser una de las últimas el centro va al segundo palo la baja Cuellar el que la va tomando por allí precisamente Sobrero va a jugar hacia atrás lo hace con Melgar lo tiene Jaymer Díaz juega hacia la banda derecha con Torres cerca está Losa prefiere jugar con Ronaldo donde hay a ver mayor cobertura y mejores ataques por la banda derecha de Gualberto Villarruel ¿cierto? correcto porque aprovechan al hombre rápido que es Percy Losa va jugando por allí cuidado viene el centro de Sobrero es pasado la baja en el pecho la bajaron como Toño van 47 minutos señoras y señores veremos si es la última dice el juez cuando en este momento dice no va más final 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 de los primeros 45 minutos señoras y señores en un partido con altos y bajos Gualberto Villarruel San José cero Díaz tronque cero nosotros nos vamos a una pausa y enseguida retornamos con los comentarios de esta primera mitad 10 11 90 red otro nivel fallarás una y otra vez antes de ganar El Deber Sport para conocer la información deportiva El Deber Sport de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en su segunda edición a las 19 horas El Deber Sport por 103.3 FM con el trabajo periodístico cambiamos algo cambiamos algo todos los días El Deber Radio con El Deber de informar desde el primer piso del centro empresarial Equipetrol llegamos a cada rincón de Santa Cruz El Deber Radio ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¿Estás cansado? ¡Ajá! ¡Pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extracto de Ginseng y da lo mejor de ti ¡Volt! ¡Recárgate ahora! Si buscas información sobre tecnología cine, videojuegos cultura popular anime y más buscas Ticket de 4 a 5 de la tarde por 103.3 FM AKT AKT está en todas ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Piensa, sueña, crea y atrévete Que el Deber Radio te acompaña siempre Líderes en información Profimar es calidad Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones Y bombas hidráulicas de las mejores marcas Con un servicio con 25 años de experiencia Comunícate al WhatsApp 677-1007 Profimar, tu solución Fallarás una y otra vez Antes de ganar El Deber Sport Para conocer la información deportiva El Deber Sport De lunes a viernes a las 11 de la mañana Y en su segunda edición a las 19 horas El Deber Sport Por 103.3 FM Con el trabajo periodístico cambiamos algo todos los días El Deber Radio Con el deber de informar Desde el primer piso del Centro Empresarial Equipetrol Llegamos a cada rincón de Santa Cruz El Deber Radio No te detengas ¿Estás cansado? ¡Pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng Y da lo mejor de ti ¡Volt! ¡Recárgate ahora! Si buscas información sobre tecnología Cine, videojuegos, cultura popular, anime y más Buscas Ticket de 4 a 5 de la tarde por 103.3 FM Con AKT, AKT Dos ruedas, libérate Con AKT, AKT Siente todo el poder Con AKT, AKT Conquista cualquier terreno AKT, AKT Se libre como el viento AKT AKT está en todas ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto, AKT? Piensa, sueña, crea y atrévete Que El Deber Radio te acompaña siempre Líderes en información Profimar es calidad Encuentra todos los filtros, mangueras, conexiones Y bombas hidráulicas de las mejores marcas Con un servicio con 25 años de experiencia Comunícate al WhatsApp 677-1007 Profimar, tu solución Fallarás una y otra vez Antes de ganar El Deber Sport Para conocer la información deportiva El Deber Sport De lunes a viernes A las 11 de la mañana Y en su segunda edición A las 19 horas El Deber Sport Por 103.3 FM Con el trabajo periodístico Cambiamos algo todos los días El Deber Radio Con el deber de informar Desde el primer piso del Centro Empresarial Equipetrol Llegamos a cada rincón de Santa Cruz El Deber Radio No te detengas ¿Estás cansado? ¡Pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng Y da lo mejor de ti ¡Volt! ¡Recárgate ahora! 10 11 90 Red Otro nivel Muy bien amigos Estamos de retorno Ha finalizado la primera etapa En el Jesús Bermúdez de Oruro Están igualando 0 a 0 Entre Gualberto Villarreal San José Y el plantel de Die Strong En una primera etapa En donde se ha visto Quien es el claro Equipo que llega Con más contundencia Al pórtico rival Estamos hablando de Gualberto Villarreal San José Con algunos errores Die Strong En salida Impreciciones No hay una conexión Por derecha Ni por izquierda No lo aprovechan a Moroso No lo aprovechan a Rascaita Un Michael Ortega Que está un poco desaparecido Del partido No ha tenido muchas oportunidades Todo esto se basa En un 63% de posición de balón Para el plantel de Gualberto Villarreal Y un 37% para el plantel de Die Strong Con un total de remates a pórtico Por parte del conjunto de Oruro Un total de 3 remates Para ser exactos Con dirección a puerta El plantel de Die Strong Ninguno 6 remates totales Los que ha tenido el plantel De Gualberto Villarreal San José Es eso lo que nos ha deparado El primer tiempo No hay nada más que decir Porque un Die Strong Que se equivoca en salida Un Gualberto Villarreal Que aprovecha esos errores Y de vez en cuando El plantel orureño También convierte Algunos errores en salida Las cuales no pueden ser liquidados Por Die Strong Un Lino que Tiene muchas falencias En los momentos De llegar a conectar Con la pelota Algunas improduciones Producto de Jusino Hay una jugada Que es clara Y es evidente Es la mano de Jusino Tras el remate De Ronaldo Sánchez Capaz el hombre Más movedizo El hombre que ejecuta Los remates al pórtico Pero que en una jugada Jusino pone la mano En ese momento En ver la imagen Y en todo lo demás Del análisis Se ve que Jusino quiere Esconder el brazo Lo cierto Es de que la pelota Impacta en la mano De Jusino Y el balón Era con destino Depórtico Entonces Se podría interpretar De una manera U otra Nunca fueron a revisarla El árbitro Directamente hizo caso A lo que dijo El video arbitraje Recordemos que En estas acciones El juez principal Es el que tiene El veredicto De la jugada En todo caso En esta decidió El VAR Dijeron que no hay nada Y el juez Don Jordi Alemán Dijo bueno Dele en juegue muchachos Ha finalizado el primer tiempo De esa manera Cero producciones Para el plantel De diestrongues En esta primera etapa Hacemos una pausa Al retorno Ya estaremos Con el segundo tiempo 10 11 90 Red Otro nivel Si buscas Información Sobre tecnología Cine Videojuegos Cultura popular Anime Y más Buscas Ticket De 4 a 5 de la tarde Por 103.3 FM Con AKT AKT Dos ruedas Libérate Con AKT AKT Siente todo el poder Con AKT AKT Conquista cualquier terreno AKT AKT Se libre como el viento AKT 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 está en todas Y tú ¿Ya tienes tu moto AKT? Piensa Sueña Crea y atrévete Que el Deber Radio Te acompaña siempre Líderes en información Profimar es calidad Encuentra todos los filtros Mangueras Conexiones Y bombas hidráulicas De las mejores marcas Con un servicio Con 25 años de experiencia Comunícate al WhatsApp 677-1007 Profimar Tu solución Fallarás Una y otra vez Antes de ganar El Deber Sport Para conocer la información deportiva El Deber Sport De lunes a viernes A las 11 de la mañana Y en su segunda edición A las 19 horas El Deber Sport Por 103.3 FM Con el trabajo periodístico Cambiamos algo Todos los días El Deber Radio Con el deber De informar Desde el primer piso Del Centro Empresarial Equipetrol Llegamos a cada rincón De Santa Cruz El Deber Radio No te detengas ¿Estás cansado? ¡Ajá! ¡Pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extracto de Ginseng Y da lo mejor de ti ¡Volt! ¡Recárgate ahora! Si buscas información Sobre tecnología Cine Videojuegos Cultura popular Anime y más Buscas Hicket De 4 a 5 de la tarde Por 103.3 FM Con AKT AKT Dos ruedas Libérate Con AKT AKT Siente todo el poder Con AKT AKT Conquista cualquier terreno AKT AKT Se libre como el viento AKT 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 está en todas ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Piensa Sueña Crea y atrévete Que el Deber Radio Te acompaña siempre Líderes en información Profimar es calidad Encuentra todos los filtros Mangueras Conexiones Y bombas hidráulicas De las mejores marcas Con un servicio Con 25 años de experiencia Comunícate al WhatsApp 677-1007 Profimar Tu solución Fallarás Fallarás Una y otra vez Antes de ganar El Deber Sport Para conocer la información deportiva El Deber Sport De lunes a viernes A las 11 de la mañana Y en su segunda edición A las 19 horas El Deber Sport Por 103.3 FM Con el trabajo periodístico Cambiamos algo Todos los días El Deber Radio Con el deber De informar Desde el primer piso Del centro empresarial Equipetrol Llegamos a cada rincón De Santa Cruz El Deber Radio No te detengas ¿Estás cansado? ¡Ajá! ¡Pobre! ¡Recárgate! Prueba el nuevo Volt Extractor de Ginseng Y da lo mejor de ti ¡Volt! ¡Recárgate ahora! Si buscas información Sobre tecnología Cine Videojuegos Cultura popular Anime y más Buscas Ticket De 4 a 5 de la tarde Por 103.3 FM Con AKT En dos ruedas Libérate Con AKT Siente todo el poder Con AKT Aquí está cualquier terreno AKT Se libre como el viento AKT 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 está en todas ¿Y tú? ¿Ya tienes tu moto AKT? Piensa Sueña Crea y atrévete Que El Deber Radio Te acompaña siempre Líderes en información Profimar es calidad Encuentra todos los filtros Mangueras Conexiones Y bombas hidráulicas En las mejores marcas Con un servicio Con 25 años de experiencia Comunícate al WhatsApp 677-1007 Profimar Bien señoras y señores Estamos de retorno En el entretiempo De lo que es el partido Entre Gualberto Villarruel San José Y Diestrongues Con empate a cero De manera parcial Ya van saliendo Los jueces del compromiso También lo hace El equipo Gualdinegro El conjunto Tigrado Dirigido por La Ballín Pero en este caso Está Siendo dirigido Desde la Casa Mata Por el Asistente técnico Con A ver Un pobre primer tiempo En cuanto En cuanto a Situaciones claras Con alguna Que otra Intervención De los porteros Es cierto Me parece que Más que todo Por llovida Por centros Y no Por remates A portería Donde Hayan causado De alguna manera Peligrosidad En el arco rival No tengo situaciones De balones Parados Por los porteros De un remate Simplemente Aproximaciones De gol Que si bien Salían por un costado O terminaban siendo Situaciones controladas Si Por Los porteros Como decía Descolgando el esférico Va volviendo también El conjunto de San José De Gualberto Villarreal San José Con un estadio Bermúdez Que te diría Con un buen marco De público Jota Si Sin lugar a dudas Me parece que Cuando le pones La franja Perdón La ve azulada A una polera Y decís Vamos todos al Bermúdez Creo que la gente En Oruro Se ve Es muy apasionada Por estos colores ¿No? Si A ver El descenso De San José Se lo da El 2018 Claro 2019 aproximadamente Entonces Es el hecho De volver a tener Fútbol Después de 2 3 años Acá en este Mítico escenario Deportivo En donde ha jugado River En donde ha jugado Flamengo En donde ha jugado Un montón de equipos De élite Volver a ver El manto De la ve azulada Lleno En el Bermúdez Te da Te da Como si Estuviese jugando El San José Que descendió Lastimosamente Arrancó el segundo tiempo Arranca Señoras y señores Los segundos 45 minutos Mueve la gente Del Tigre Obviendo Por allí Caire Tenta salir jugando En este momento Creo que Paredes Va más arriba En San José Sí Porque A ver Prácticamente sería El punta ¿No? Correcto Junto a Ronaldo Me parece Lo que pasa Es que yo lo tengo Ronaldo Te voy a decir Cómo lo tengo Después me decía El nombre de Paredes Por favor El 25 del conjunto Santo Perfecto Yo lo tengo ahí Como volante mixto Precisamente Ojo que se viene El conjunto De la ve azulada Ah Llega en la cobertura Muy bien Adrián Jusino Autor de una gran polémica En estos primeros 45 minutos Cobró penal el VAR Y dependiendo Del resultado Veremos que Cómo queda Y como decía Toño Eh Potencia para arriba O para abajo Dependiendo Quien se lleva Los puntos Primeros minutos En este Escenario deportivo En estos segundos 45 minutos 0 a 0 Gualberto Villarruel El Tigre Hubo variante En diez trongues Por favor Me decís Se retiró Con la camiseta Número 30 Jaime Arrascaita Ingresó Con la número 26 Gabriel El Pito Sotomayor Refresca el puesto Solamente Sí señor Y el Tocayo Sotomayor Sotomayor Correcto Y el Nombre de Paredes Es Asiel Asiel Paredes Correcto Asiel Perfecto Muchas gracias Va dominando La pelota Por allí Ronaldo Quien pareciera Está como volante Central Pero no Fijate que cerca Está Víctor Hugo Melgar Y el otro volante Mixto sería El también ingresado Por Por Sanguinetti Me refiero a Jaymer Díaz Correcto El 19 Esos serían los tres Del medio Del equipo Santo Viene por allí Torres Juega por bajo La va aguantando El conjunto Santo La saca con cabeza Caire Aumenta Jucino Va a llegar a la pelota Por allí Miranda Cuidado Va a correr Miranda Intenta Bruno Tiene que retroceder En esta Mario Alberto Cuellar Lo hace con Vanegas Está muy partido El Tigre Fijate La distancia que hay Entre Miranda Y el resto de los jugadores Alrededor de unos 15 20 metros Pelota por la derecha Que defiende El conjunto Tigrado Izquierda Que ataca San José Víctor Hugo Melgar Levanta la cabeza Pelota por allí Para que intente Sobrero Por bajo Va administrando Por allí Paredes Intentaba Paredes Cuidado Que le va a pegar Intenta hacia atrás Va tocando la pelota Para que domine Ronaldo Sánchez Oiga por allí Bueno jugaba Saúl Torres Hacia arriba Con Loza En cara Muy bien Percy Junta a tres jugadores La tiene por allí Torres Loza Ataca San José Por la derecha Esta es buena Pelota hacia atrás Vendrá por allí Para Ronaldo Viene Sánchez Despeja por allí Caire Juega Ursino Hacia arriba Luciano No puede dominar Miranda Y claro Como no la tiene Miranda No descansa El conjunto De 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 Die Stronges ¿No? Me da la sensación De que el Tigre Se va quedando En mitad de cancha Esperar a lo que pueda Llegar a ser Gualberto Villarroel San José Perder la pelota Y jugar al contraataque Con Amoroso Claro Aún así Cuando recuperas Toño Y tu punta No tiene la capacidad De aguantar el balón Y descargar A tu mismo compañero Cuidándole Férico Siempre Se la vas a terminar Regalando al rival Y al final Vas a sacarla De tu terreno Y va a volver Casi inmediatamente Sí ¿No? Porque obviamente En función de lo que vos decís Miranda no la aguanta Amoroso por derecha Tampoco ha sido Desequilibrante Ni ha tenido incidencia En el juego Entonces lo de Diestrongues Es casi Perder la bola Y nuevamente Gualberto Villarroel Volver a tratar De complicarlo En tres cuartos Propios Pelota por bajo Filtran el pase Ahora abren por la derecha Este zurdo Cuidado En cara Con perfil cambiado Loza Pelota hacia atrás Vendrá el remate Mi tía La cabeza Por allí Jusino Hay nuevo Tiro de esquina Será favorable A Gualberto Villarroel Y es Tiro de esquina De Bolt Bolt activa Lo mejor de ti Fue cortita La descarga De Loza Me parece Que si quizás El pase Era un poquito Mejor Pudo haber prosperado De otra manera La jugada Porque termina El compañero Creo que era Melgar Teniendo que rematar De manera bastante exigida Cuatro minutos y medio ¿Quién levanta? Ronaldo Vendrá Sánchez Vendrá Ronaldo El balón Es muy pasado Al segundo Palo Quedó la pelota Sobrando Remataba con cabeza Por allí Gualas Gómez Habrá en este momento Saque Depórtico Y será favorable El tigre Ya tienes tu AKT La moto más vendida En el mercado Más competitivo De Latinoamérica Ya está a tu alcance Búscala en el segundo Anillo Entre Virgen de Cotoca Y Avenida Brasil Teléfono 691-88-378 AKT Motos Está en todas Por ahora solamente Se ha registrado Una variante por equipo ¿No? La de Jaymer Díaz Por Sanguinetti Y la de Soto Mayor Por Arrascaita Esas serían las variantes Y tengo una cartulina amarilla Y es para Luciano Ursino Sí señor Amonestado el primer tiempo Pelota por la derecha Intenta salir jugando Por allí Joel Amoroso Llega hasta el costado Sacaba el centro El árbitro ya Levantaba la banderola Había Fuera de juego Desde abajo Fuera el local Recárgate con el nuevo Bol Ginsen Potenciador natural Hecho con extractos naturales Que te ayudan a rendir Al máximo Bol te activa Lo mejor de ti Cinco minutos Cinco minutos Casi seis De este segundo tiempo Empiezo ronda de comentarios Abel Antonio Flores Nava Hablabas vos De la poca capacidad De Diastrong Esta noche Para retener la pelota Arriba Y eso le permitía A Valverte Villarreal Recuperarla rápido Y tratar de Atacar de nuevamente Pero tiene mucho que ver También cuántas veces Has contado A Bustos por derecha Y a Lino por izquierda Trepar Nunca Casi nunca Casi nunca Entonces eso Habla a las claras De la manera En la cual Lo has pensado Y planificado El partido Que es principalmente Esperar atrás Salir en contra Y eso hace que Valverte Villarreal Sea el que mayormente Se posicione adelante Tenga posesión de pelota Y que Sin ser muy profundo Haya tenido las de Quizás cierto aroma De complicación Para el rival Bueno Ahí en imágenes El técnico del Tigre ¿No? Sí señor En la En el palco Del Bermúdez Después del córner Voy con tu comentario Jota ¿Quién levanta? Va a ir Ronaldo Hace un momento Centro de Torres Casi termina llegando Paredes La peinó Jusino Quien termina sacándola Todas de cabeza Por lo menos En los dos tiempos En los 52 minutos Que se van jugando El partido Viene el centro El segundo ¡Palo! No llegaba nadie El centro termina Prácticamente Un lateral Desde el otro costado Abraza Que de banda Para el conjunto Tigrado Lateral De 11 90 red 52 minutos Te escuchamos Jota Jota Es prácticamente El mismo comienzo Que el del primer tiempo Tenencia de Gualberto Villarroel San José Imprecisiones De 10 trongues Y de ahí En más pérdidas De balón No No ha cambiado El panorama En este segundo tiempo En estos 7 minutos Y medio Un Tigre Que intenta Un Gualberto Villarroel Que asoma Pero Todo es balón perdido Juego en mitad de cancha Hasta ahí no más Bueno 52 minutos Se van jugando En el Jesús Bermúdez Un Jesús Bermúdez Que te diría Solo la parte de abajo De las graderías No tienen gente Correcto Abarrotado de público Cada que juega Su equipo No sé si su equipo Pero cada que juega Gualberto Villarroel Va con la pelota Ronaldo Sánchez Uy La que se mandó Ronaldo Se viene Sánchez Cuidado Le va a pegar Sánchez Abre por la derecha Se vendrá por allí Loza Encara Persi Juega de zurda Prefiere retroceder Con Ronaldo Estas paredes Esperando en el área Se va a venir el centro Se diluye el ataque Vendrá nuevamente Loza Le pone la zurda Loza nuevamente Con Ronaldo Lo encuentra Traspié Cuidado Viene el centro La va sacando Caire Si algo tiene Diestrón Cuidado La tiene Loza No se ve el peligro Si algo tiene el Tigre Te iba a decir Son dos torres Que la sacan todas Con cabeza Va atacando el Tigre Miranda Miranda para Guayar Veremos que lo que hace Sotomayor Quien llegaba Gómez Que termina Cubriendo la pelota En la cobertura Lo termina empujando Sotomayor Si desde abajo Tiene que jugar Valberto Bellaruel Cuando empieza a subir En intensidad el partido Jota Si lo intenta Ahora el conjunto Atigrado En esta la infracción De Sotomayor Que claro Era demasiado largo El pase Tenía para jugar Por dentro Con Triverio No lo hicieron Por eso extiende Por la izquierda Y Sotomayor Que no emprende velocidad Por eso Wallace Gómez A la cobertura Pelota hacia arriba Habilitado Pedía por allí Paredes La pelota El que pedía El fuera de juego Era Jucino Veremos como termina Esta jugada Viene Paredes Le pone la suela Tiene que retroceder Pelota hacia atrás Con el jugador Loza Percy Juega el zurdo Vendrá el remate Cuidado Viene el centro De Torre Nuevamente con Paredes Rebota hacia atrás Pelota hacia el costado Derecho Va a sacar el remate Saúl Torres Rebota la pelota En lino Hay lateral Y será favorable Al conjunto De San José Lateral De 11 90 Red Loza Termina sacando Loza por allí Ronaldo Termina peinando Terminaba Empujando Mejor dicho El esférico Ronaldo Sin destino alguno La pelota muere En la ubicación De Billy Vizcarra Juan Carlos Recárgate con el nuevo Bol Ginseng Potenciador natural Hecho con extractos naturales Que te ayudan a rendir Al máximo Bol te activa Lo mejor de ti 55 minutos del partido 10 del complemento Abel Antonio Esto no cambia Si Es poquito lo que se ve Gabriel en este segundo tiempo La propuesta O la apuesta De Gualberto De Lloro Es ir Buscar Pero tampoco Encuentra los caminos justos Los caminos precisos El hombre que le muestre El camino correcto Para lastimar a Diestrongues Le falta profundidad Y Diestrongues Espera Y cuando la recupera No la retiene Bueno En esta termina yendo Con todo Por allí El 32 Mario Alberto Cuellar Segundo amonestado El partido El segundo Ahora yo te digo Viene con todo Y desde atrás Es para revisión Es para revisión 22 Es una falta fuerte Sobre todo mirando Hacia donde apuntan Sus toperoles O sea creo que Ahí es donde tenemos que mirar Si lo empuja Si termina siendo Una barrida Entiendo que desde atrás No es tan peligrosa ¿No? Como Encontrar Al rival Retrocediendo O tratando De aguantar la pelota Y metiéndole Los toperoles En algunas de las extremidades Es el primer amonestado En Gualberto Villarreal San José Mario Alberto Cuellar Es correcto Apuntamos entonces Con cartulina amarilla Ahora no sé si la van a chequear Vamos a ver Está anotando la amarilla No le jueguen El juez Don Jordi Alemán Juegue, juegue Dice Está pidiendo Estaba pidiendo Urcino Que la revisen Sí Con toda La molestia La molestia Precisamente Porque no la han No la van a revisar Juega Jusino En realidad Si la han revisado Lo que no le han dicho Al juez Es que es para revisión Correcto Las pelotas de Vanegas Perdón Es Billy Vizcarra Pelota en lo alto Llega Mario Alberto Cuellar Responde con cabeza Urcino Va dominando la pelota Por allí Miranda Tiene que retroceder Miranda Lino Retrocede Lino aún más Lo hace con Billy Vizcarra Con tres dedos La acomoda Le pone todo El empeine La saca Y la pone en órbita En campamento De la vez azulada Lota de Urcino Este con Joel Intrascendente Amoroso Veremos que es lo que hace De aquí en más Va dominando Amoroso Intentaba llevarla Tiene que retroceder Por allí Víctor Hugo Melgar Lo hace con Wallace Gómez Cerca está Mario Alberto Cuellar Al que se le entregan Es al portero Rodrigo Vanegas Levanta la cabeza Gómez Ahora está un poquito Más adelantado El Tigre Y con las líneas Más cortas ¿No? Si, correcto Empezaron a dejar De tener esa distancia Con el delantero Pelota en lo alto Recibe Sotomayor Y cuidado Encara Gabriel Juega Sotomayor Recién ingresado En el segundo tiempo Pelota por dentro Miranda El que le va a pegar Es Luciano Juega Urcino Pelota por la derecha Para Moroso Va a encarar a Moroso Encara por allá Moroso La tiene Urcino No sabemos No sabemos si buscó Centro o arco Por la potencia Parece que buscaba La portería de Vanegas Se va desviado Hay saque de puerta Para Gualberto Villaruel Me pareció buena Esta de Diestronges Arranca por izquierda Con Sotomayor Descarga para Urcino Urcino abre Con el jugador Amoroso Devuelve a Moroso Para Urcino Ya cerca del semicírculo Del área grande Le pega Urcino Toda cara interna La pelota Hace la comba La rosca Pero se va encima del travesaño Al menos una aproximación Para Diestronges Bueno Prácticamente 63% de posesión Tiene Gualberto Villaruel Si señor La misma Con la que finalizó El primer tiempo Y te voy a decir algo Creo Creo no estar equivocado También con el dato Que te voy a dar Primer partido Que le ganan A Diestronges La posesión Porque si hay algo Que ha tenido Diestronges A lo largo de estos partidos Es posesión Pero no profundidad Que no es lo mismo Y muchas veces La gente dice Pero tuvimos El 70% De posesión Pero bueno Pero no llegaste nunca No llegaste nunca No pateaste el arco Como en este partido Exactamente Yo me imaginaba Un partido Con un Diestronges Más Más atrevido Un Diestronges Que hubiera Que hubiera decidido Pelear el partido De otra manera Posicionarse Más adelante Tratar de Juntar más hombres Arriba Pero fíjate bien Cuando Diestronges llegó Ha sido casi siempre Con dos o tres jugadores Muy pocas veces Llegó con más de cuatro O cinco Muy pocas veces Hizo bloque En zona rival Entonces le ha costado Muchísimo El jugador Aldair Mamani Se retira Percy Loza El mejor jugador Que tiene este equipo Ingresa con la camiseta Número 18 El jugador Rodrigo Vargas Castillo Bueno Estuvo lesionado Un largo tiempo Rodrigo Vargas Castillo Sí señor Ligamento cruzado Ligamento cruzado Creo que después De esa lesión La oportunidad La ha tenido nuevamente En este conjunto En Gualberto Villarruel Vamos a ver Cómo vuelve Una lesión Que siempre te demanda Mucho tiempo de recuperación No en lo físico En lo futbolístico también Ojo cuidado Encaraba por allí el Tigre No podía Guayar Arranca por allí Ahora recuperando La pelota Gualberto Villarruel La pelota es precisamente Para el recién ingresado Rodrigo Vargas Pelota hacia arriba De Ronaldo Larga entrega Muy larga Es muy fácil Para que llegue Jusino a cubrirla Y es lo que termina Haciendo sobre 60 minutos 15 del complemento Señoras y señores Esto está 0 a 0 En el Bermúdez Ya tienes tu AKT La moto más vendida En el mercado Más competitivo De Latinoamérica Ya está a tu alcance Búscala en el segundo anillo Entre Virgen de Cotoca Y Avenida Brasil Teléfono 691-88-378 Algo de Ronaldo Gabriel Está en todas Sí Algo de Ronaldo Te decía Perdón Lo veo más retrasado A Ronaldo Sánchez Que la posición habitual Donde él normalmente se para Sí Es un volante mixto Es un volante mixto Hábil Que normalmente gambetea Que trata de jugar Siempre hacia adelante Un chico con habilidad En el 1 a 1 Pero en este partido Al menos Lo veo más retrasado Con funciones más de Organizador Más que de ese volante Con desequilibrio individual Que busca lastimar Por esa zona Me parece que Claro, no está como creativo Te digo Está como volante mixto En este ¿Por qué? Porque está Melgar Como volante central Jaymer Díaz Que bueno Estaba Sanguinetti Por él Por izquierda Y por el otro lado Por derecha Está Ronaldo Bien abiertos Estuvieron Loza Y por el otro lado Sobrero Es decir En una posición No habitual para él Donde me parece Donde no hay desequilibrio Donde me parece Que no está En la posibilidad De desequilibrar Con ese 1 a 1 Que ha sido casi siempre Su principal característica Con luces y sombras Los hinchas de Oriente Eso lo pueden ratificar Con luces y sombras Pero de todas maneras En una posición En la que él normalmente Se ha sentido más cómodo Sí señor Variante en el plantel De Die Strong Se retira con la camiseta Número 22 Bruno Miranda Ingresa en su reemplazo Con la camiseta Número 11 El Quique Triverio La otra variante También Enrique Triverio Ya Correcto La otra variante Está listo para ingresar Con la número 16 Víctor Cuellar Se retira con la número 10 Michael Ortega ¿Posición de Cuellar? Misma posición Que la de Michael Ok Solo que con unas características Totalmente diferentes Michael es más asistidor Este tiende a irse Más hacia arriba Víctor, ¿no? Víctor Cuellar Correcto Víctor Cuellar Y entra Triverio ¿Qué quiere con esto, Toño? Víctor Cuellar Y Triverio ¿Son los que ingresan? ¿Perdón? Sí señor Sí señor Y salen Ortega Y Bruno Miranda Sí Prácticamente refrescan los puestos Pero las características Dice Jota Que son diferentes Sí, sí, sí Ortega A Cuellar Vamos a ver ¿Qué es lo que nos puede ofrecer Cuellar En estos cuantos? Un poquito 30 minutos Media hora Aproximadamente De todas maneras Al ingresar Triverio Ya es un claro mensaje ¿No? Triverio es el goleador de Die Strong Es normalmente el hombre más Más peligroso ahí arriba Entonces que ingrese en esta media hora Creo yo que Manda un mensaje Lavallén En el cual obviamente Intenta Explicarle A San A Guadal Pelota por dentro Penal 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 ¿Señora? Sí, señores Tengo mis dudas Me queda la duda también Entraba por allí Triberio metía un centro por la derecha me parece que era Joel Amoroso metía el centro ursino, la dejaba pasar Amoroso y llegaba con todo por allí Triberio para empujarla a la pelota y quedarse no, era el recién ingresado Cuellar Mario Alberto era el recién ingresado Víctor Cuellar, de Cuellar a Cuellar la falta, es por eso que mirá, viéndola de tantas perspectivas al principio te iba a decir caída aparatosa no siempre es penal pero en la última, en el plano más cercano me parece que Mario Cuellar deja extendido el pie derecho y termina impactando al jugador de Diestrón es que venía obviamente como una saeta, cuando venís en velocidad el mínimo contacto normalmente te desestabiliza, así se dice creo, creo que es penal Sí, para mí igual, es penal Lo trabajó Diestrón, es el partido para esto, es decir, se metió atrás ahora metió los cambios para tratar de arriesgar ¿cuánto? un poquito más un poquito al menos y una desinteligencia defensiva porque dejar pasar la pelota para que llegue un hombre desde atrás y se la lleve con todo y vos llegues a destiempo es prácticamente un error en la cobertura defensiva de San José lo deje al Tigre prácticamente para ponerse arriba en el marcador en un partido donde no la tuvo donde no llegó pero lo trabajó de esa manera lo pensó de esa manera el Tigre y claramente en la estrategia de juego hace dos minutos fueron los cambios ingresó Triberio hace dos minutos y tiene la posibilidad de abrir el marcador ¿Vendrá Triberio? Sí Va el Kike Triberio con pierna derecha casi siempre ejecuta el palo derecho ¿Vendrá Triberio? Señoras y señores 11 en la espalda pierna derecha le va a pegar ¡Golazo! Gol Golazo de 11 en 90 red ¡Gol! Mirando a Stanley y Mami Al Tigre de Ricardo ¡Gol! De Diestrongues Golazo de Diestrongues Gol, si hay golazos de penal así como le gustan a Toño con empeine fuerte arriba inalcanzable para el portero no hizo nada no pudo hacer absolutamente nada Vanegas entró para asegurarlo entró para patearlo entró para desequilibrar en este partido Enrique Triberio con la 11 en la espalda y 66 minutos transcurridos de tiempo en el Jesús Bermúdez empieza arranca ganando el visitante 1 a 0 gana el Tigre El penal se patea así cuando la malla se infla quiere decir que el penal fue bien pateado anda a arriesgarte al casino el penal asegurá lo que hizo Triberio ¡Qué bien ejecutado! Pierna derecha arriba fuerte al medio se lanzó Vanegas a la izquierda no pudo hacer nada esto está 1 a 0 así lo trabajó el Tigre ahora empieza otro partido señoras y señores dejará espacio Gualberto Villarruel para tratar de encontrar el empate mínimamente en el Jesús Bermúdez 66 con 46 no puede Ronaldo había falta en esta ¿había falta? no, para mí no pero te relato lo que cobró el juez estamos en Bolivia ¿no? prácticamente en Bolivia el mínimo roce y la desestabilización a veces forzada del supuestamente afectado normalmente falta juega por dentro Rodrigo Vargas vamos a ver quién le pega hacia atrás llega ultimando recurso se viene Torres van a sacar el centro fácil para Jussi lo llenaron de centros y entre las dos torres que tiene Diestrongue fue muy difícil que le hayan cabeceado claro y aparte si los centros son normalmente a media altura casi al primer vértice del área que bien la pisó Ronaldo Sánchez viene Ronaldo le pone la suela con caño incluido va abriéndose la banda izquierda va a sacar el centro Vaca cuidado tiene que retroceder ahora si el que la tiene es Vaca que buscaba era Sobrero tiene que retroceder Ronaldo este con los centrales la tiene Wallace ahí está claramente lo que hablábamos de Ronaldo Sánchez mira donde está posicionado sí, sí ¿no? claramente es una zona distintada donde él jugó toda su carrera él está tratando de dar el mejor primer pase en otras palabras viene cuidado por dentro Rodrigo Vargas rebota para Torres vendrá al centro al segundo palo el cabezazo le ganaron bien en esta Caire ¿no? llegaba desde el fondo habrá tiro de esquina y será favorable al conjunto santo y es tiro de esquina de Bolt Bolt activa lo mejor de ti creo que el que termina impactando en última instancia es Caire ¿no? eso dijo el árbitro al menos y no hay reclamo de los jugadores del Tigre al menos 68 con 23 hace dos y medio fue el gol del Tigre cuidado viene el centro está el cabezazo no sé no le dejaban chance por allí los marcadores que puede acabecear con normalidad hacia atrás la pelota para que la maneje Baca cuidado intenta salir jugando por allí Mario Alberto intenta Cuellar juega por dentro la tiene San José van a sacarle el centro por la izquierda se va pegando al área el conjunto santo engancha nuevamente termina chocando la pelota de un jugador del Tigre hay lateral ofensivo para Gualberto Villaruel lateral de 11 90 red 69 minutos ahora sí se prendió esto empieza ganando el Tigre y el local va a intentar hacer lo que sea para empatarlo pelota para Mario Alberto la tiene Cuellar la dominaba por dentro precisamente era Díaz juega por todo centralizado juega San José ahora sí abren hacia la banda derecha la tiene Saul Torres vendrá Torres cuidado intenta por allí Torres va a sacar el centro el cambio vino por Persilosa ¿no? correcto lo iba a nombrar hace un momento ¿quién terminó jugando sobre la banda derecha entonces? Mamani no lo puede ubicar hasta ahora viene el remate cuidado por encima de Larguero buscaba el ángulo más lejano de Vizcarra ese remate de Víctor Hugo Melgar creo que no bajó la pelota la intención era bastante dañina de Melgar pero la pelota no termina bajando ¿cómo lo ves a Melgar después de haberlo conocido? por ejemplo en su etapa en Blooming en Santa Cruz ¿no? sí era un Melgar que venía de mostrar cosas interesantes en Cochabamba ¿Visterman? sí vino me acuerdo ese año 2013 si no me equivoco a Blooming para mí el peor Blooming que mis hijos han visto ¿no? pero está Melgar en esa segunda carrera si se puede decir así con un buen pasar en Independiente ahora siendo el capitán de este Walberto Villarreal el que queda por la derecha en el lugar de Percy Loza es Jamer Díaz con la 19 ah entonces lo pasaron a Díaz por ese costado sí señor claro el que trepa más de todas maneras es Saul Torre siendo siendo él el marcador de punta bueno van 70 minutos la pelota termina siendo despejada por un jugador del San José se le termina yendo por el fondo ahora saque de puerta para el conjunto Tigrado recárgate con el nuevo Bol Ginseng potenciador natural hecho con extractos naturales que te ayudan a rendir al máximo Bol te activa lo mejor de ti va a sacarla por allí Billy Vizcarra 71 minutos Damas y Caballeros va peinando gente del Tigre no podía dominar en esta Ronaldo la hace muy bien Ronaldo se la terminan punteando se viene Guayar cuidado que arranca Diego la pelota va por la izquierda intenta Sotomayor pelota por dentro está Guayar adentro del área lo va a definir Guayar cuidado nuevamente engancha Guayar lo termina tocando en última instancia precisamente Dieguito Guayar hay saque de puerta para el conjunto santo ya tienes tu AKT la moto más vendida en el mercado más competitivo de Latinoamérica ya está a tu alcance búscala en el segundo anillo entre Virgen de Cotoca y Avenida Brasil teléfono 691-88-378 AKT Motos está en todas 71 71 casi 72 JJ que no queda de partido si lo único que le queda ahora al plantel de Gualberto Villaruel San José es ir al frente y tratar de empatarlo porque con este resultado ojo que hay gol diferencia tendría que ir al Siles y hacer dos goles para lograr pasar a la siguiente instancia que sería la semifinal del torneo en todo caso si en caso no puede llegar a empatarlo este partido se le complica la vuelta y Diez Tronguez hace negocio con este resultado seguro que si negocio para el Tigre un a ver un Tigre desdibujado no es el Tigre no es el mejor Tigre no es el mejor Tigre que le haya jugado a su par aquí en en Bolivia pero me parece que vino a hacer negocio el Tigre sin desgastarse mucho claro lo va a tratar de asegurar en casa va dominando hacia atrás por allí precisamente Víctor Cuellar juega por la izquierda para que salga Lino centraliza con Ursino Luciano juega Vaca llega el diminuto lateral por izquierda la termina sacando por allí con cabeza llegaba la pelota por allí Joel Amoroso pelota en lo alto arranca Bustos juega por allí Bustos va a sacar el centro Bustos veremos lo marca bien por allí en ese costado Balas hacia atrás Ursino juega con Amoroso intenta por allí con Triberio levanta la cabeza Triberio este es peligroso viene Triberio cambio de frente para que aparezca por ese costado por allí Amoroso viene Amoroso la pelota es para Bustos va a sacar el centro aquí en el segundo Diestrongues y está dentro del área ay Bustos Bustos lo que te comiste lo tenía cerca al jugador se lo termina entregando un jugador del santo hay lateral ofensivo para el Tigre lateral de 11.90 bueno vos sabés que la característica de Bustos es siempre llegar hasta el fondo y levantar el centro en esta en esta no lo hace fíjate que está Amoroso cuidado el centro es al segundo palo no puede llegar Triberio queda la sobra veremos si termina sacando el peligro si termina haciendo rebotar por allí Ronaldo Sánchez la pelota habrá juego desde abajo para el equipo santo ya tienes tu AKT la moto más vendida en el mercado más competitivo de Latinoamérica ya está a tu alcance búscala en el segundo anillo entre Virgen de Cotoca y Avenida Brasil teléfono 691-88-378 AKT Motos está en todas hay un jugador que está sentido Jota si enseguida te confirmo lo cierto es que Ronaldo aqueja algún dolor ahí claro es en el momento en donde forcejeas junto con Cuellar con Víctor Cuellar impacta la pelota pero también el empeine bueno van 74 casi 75 entramos a la primer media hora de este segundo tiempo señoras y señores va dominando Gualberto Villarruel por dentro retrocede por allí lo hace con Wallace Gómez cerca está atrincherado el Tigre que te diría si está ya esperando a que sacara el partido así los gustó todo el encuentro pelota por la izquierda va recuperando la posesión por allí Valberto Villarruel muy bien por allí Bustos mete el cuerpo termina desplazándolo el 31 va dominando por dentro para que domine Guayar cuidado que hay ladrón termina sacando por allí Guayar para Moroso domina Joel intenta el ex Royal Party vendrá el cambio de frente cuidado analiza la situación bien Amoroso prefiere retroceder duerme la defensa del santo viene el centro está Sotomayor cuidado y está Sotomayor es tirado para llegar la plota Sotomayor llegaba tarde Vanegas para mí si van al bar hay penal Toño mirá creo que esta a primera vista me pareció más penal que la anterior al final anterior nos pudimos comprobar que efectivamente era penal en esta de aquí mirá acá vamos a verlo más claro ¿sabés qué? para mí hay sí, sí, sí y lo que te digo en mi primera impresión sí, es que llega tarde Vanegas y mirá como quiere agarrar la pelota de una manera poco ortodoxa donde le da la espalda al jugador y es por eso que termina chocando con ellos y se lo lleva puesto con la espalda claro, exactamente en el área si te lo llevas puesto aunque no hayas tenido la intención se tiene que cobrar totalmente ahora es decir si en caso no se la cobra don Jordi Alemán es que aquí hay dos cosas o cobras penal o falta en ataque porque si tenés que asumir de que lo terminaste embistiendo al arquero ¿me entendés? cobró la segunda bueno no sé si ya fueron al bar pero no, no, no para nada a mí lo que me dio la impresión no pasó nada a mí lo que me dio la impresión es de que llega tarde Vanegas espera, espera hay una impresión hay una impresión a veces de cuando el jugador llega aparatosamente a ver llega tarde el jugador y lo golpea al portero en este caso da la impresión de que el portero llega tarde y termina estropeando al jugador a ver, está conversando con el jugador no se reanuda al parecer hay revisión ahí mira aquí en esta ahí, ¿por qué? porque llega a puntear la pelota Sotomayor se la gana exactamente anticipa Sotomayor y eso es lo que termina diciéndome a mí en la imagen de que es penal veremos si quiere ir al bar Don Jordi Alemán lo vemos que está de alguna manera en una interacción con sus colegas allí lo vemos al cuerpo técnico no está Lavadén está en el palco del Bermúdez Lavallénes, ¿no? Lavallén Lavallén el técnico del Tigre que haciendo poco y con un planteamiento te diría bastante amarrete podrían cobrarle el segundo penal y estar 2-0 arriba va a ir a revisar ya hizo el gesto tiene que ir a verla porque es una jugada peligrosa es jugada manifiesta de gol el arquero no va a la pelota se deja anticipar el arquero no es eso, ¿no? Vanegas va de una manera no muy hábil para llegar a obstruir porque si en caso quiere ir a recurrir a recortar esa jugada tiene que poner las dos manos y encimarse en la pelota cosa que el balón salga rebotado y otra cosa el 90% de las veces que el árbitro lo va a ver en la cámara debido a arbitraje termina corroborando el motivo por el cual lo llamaron a que vaya termina haciéndose cargo de la polémica y aceptando el error el problema de Vanegas me parece fue que se desentendió del jugador de Die Strongest tal cual por eso te digo le dio la espalda y no ataca el balón fíjate que se echa solamente Vanegas y no va a atacar el esférico esa es donde me parece más penal esa esa cámara de la espalda de la aparición de Cuellar que la puntea exactamente antes de que Vanegas la case se anima ahí está es quien llega primero a la pelota y eso es lo correcto ahí es donde tiene que ahí es donde tiene que intervenir ahí está ese es el tema y mira porque si anticipa si anticipa la pelota Sotomayor si toca primero el portero no habría ningún problema es más si querés hasta tiro de esquina te doy pero el problema es que anticipa Sotomayor y es por eso que para mí debería ser penal veremos que es lo que dice don Jordi Alemán y la decisión final es penal ah no, no hay no hay no hay no hay hay saque de puerta ah ah bueno es la misma seña por si acaso para saque de puerta y para penal al menos apuntando desde la mitad de la cancha sabes que yo creo que Jordi Alemán no se quiso complicar si no se quiso cobrarle no te olvides cobrarle dos penales no te olvides que en el primer tiempo no le cobra un penal a Gualberto Villaruel ante una jugada dudosa por una mano que efectivamente hubo de de Jusino no entonces me parece que dijo Jordi no me no me complico quiero ir en la noche a cenar tranquilo que no me estén apuntando así que dejémoslo así bueno variante en Gualberto sí dos la primera se retiró con la camiseta número 10 Brian Sobrero ingresó en su reemplazo con la número 36 Jonathan Taborga la otra variante se retiró con la 17 Ronaldo Sánchez ingresó en su reemplazo con la número 26 Jury Martins Jury Martins Jury Martins Brasilero el Jury Martins sí señor como nuestro goleador correcto de poco de poco rendimiento este Jury Martins Martins todavía en Oruro ¿no? en lo que va del campeonato delantero delantero bueno arriesgando ya entonces el técnico orureño no le queda otra va dominando Guayar de primera hacia la banda izquierda para que corra Sotomayor cerca lo tiene a Cuellar la tiene Víctor buscaba el taconazo no le salió prefere salir por allí no confía en Vanegas en esta Cuellar termina sacándola van 81 minutos señoras y señores entramos al epílogo del partido ahí están las variantes de Jonathan Taborga por Sobrero y Jury Martins por Ronaldo Sánchez esta no la hizo para nada bien Víctor Cuellar ¿te vi en esa de Cuellar? no, no te vi casi calcada la que alguna vez te vi hacer va jugando la pelota por allí pero no lo has visto jugar a a los Yeezus ¿no? no, no no los he visto ese es el problema no he tenido la mala suerte no has tenido el castigo la pelota va jugándose por la banda derecha intenta salir jugando por allí Torres centraliza el fútbol con el recién ingresado precisamente me refiero a Martins Mamani cambia de frente Mamani la tiene Taborga va a sacar el centro Taborga centraliza con Mamani le va a poner la suela juega nuevamente hacia ese costado Taborga cambia de frente era por allí Víctor Gomelgar recoge la sobra por allí Díaz centraliza el fútbol Díaz no podía dominarla Díaz tiene que retroceder es el recién ingresado con la 36 Taborga se aposta por la derecha Taborga va jugando hacia ese costado cuidado llega por el fondo le habla el portero como debe ser al defensor central 82 con 30 la acaba de tomar en sus manos Billy Vizcarra recárgate con el nuevo Bol Ginsen potenciador natural hecho con extractos naturales que te ayudan a rendir al máximo Bol te activa lo mejor de ti mira Guayar 94% de los pases completados a destino mira vos de lo poquito que ha participado lo que pasa es que a mi me parece que el trabajo del volante central siempre va a ser silencioso en la marca no lo vas a notar en la marca pero donde más lo vas a menos lo vas a sentir en la posesión o en los pases no le estas contando los pases y no te olvides que Diestrong tiene ahí tiene volantes además de Guayar como Ursino como Álvaro Quiroga se me escapa alguno más ahí importante en esa zona y para que la Ballen esté confiando en Diego Guayar ya hace algunos partidos seguramente al argentino le convence el rendimiento del Chapaco símbolo del conjunto Brinego variante Diestrong justamente se retiró con la 14 Diego Guayar ingresó con la 6 Álvaro Quiroga ya se realizó la variante entonces juega Sotomayor le pasa por allí Cuella viene Sotomayor la idea era buena el remate pensé que iba a complicar un poquito más finalmente no termina bajando esa pelota pelota de Wallace Gómez pleno empeine el remate de Sotomayor claro hay entendidos los que han jugado en la altura hay que pegarle con todo el empeine a la pelota porque se termina yendo generalmente a las nubes así es hay que pegarle así como de sobrepique y vas viendo como la pelota que apuntas al medio del arco se le va elevando al portero y generalmente lo complica ahora hay algunos que tienen problemas para pegarle de punta imagínate los problemas que van a tener para calcularle ese efecto imagínate imagínate pelota por la izquierda para Lino pelota en lo alto cuidado ahora sí se viene el segundo del Tigre le va a pegar Sotomayor esta fue buena primera que se anima y de jugada en conjunto llega el Tigre Sotomayor ganó la espalda de lateral le ganó también la posesión al central y le pegó un derechazo pero muy por encima del larguero esta fue me parece una de las mejores del Tigre te diría que en cuanto a precisión en velocidad fue muy buena la de Sotomayor el pase fue vertical Sotomayor controla con la suela venía a contramano el defensor de Gualberto Villarruel la alarga Sotomayor y prácticamente del semicírculo del área grande del borde del semicírculo termina sacando un remate seco que se va medio metro por encima del travesaño si era gol definitivamente iba a ser un golazo estuvo cerca de Estrón el segundo y de prácticamente sentenciarlo variante en el Tigre se retira con la 8 Luciano Urcino ingresa con la 17 Leonel López este es el mexicano ¿no? si señor Leonel Leonel a la cancha bueno con los 5 cambios lo único que hacen es complicarlo el relator viene el centro cuidado la termina rebotando por allí en Jusino pelota por la izquierda llega por el fondo Mamani cuidado van a sacar el centro viene Vaca está el empate cuidado sin dar rebote alguno Billy Vizcarra la termina abrazando cual si fuera de él señora si señores se ha salvado el Tigre si buen remate de Vaca fue un centro tiro cruzante rasante mejor dicho cruza toda el área chica casi y allá casi en el segundo palo se lanza Billy Vizcarra me parece que si alguno de los jugadores de Valberto Villarreal hubieran entendido la intención y no se quedaban parados estáticos casi donde estaban cuando el remate sale hubiera tenido otro desenlace esa jugada son los típicos buscapié y sobre todo de Billy Vizcarra hay que darle la virtud porque en caso de dar un centímetro de rebote habían tres para comerle la pierna señoras y señores van 86 minutos 41 y pico del complemento arranca por allí precisamente López cerca está Jucino va saliendo Jucino tiene que retroceder lo hace por el costado derecho avanza Bustos lo hace con Amoroso que da para más Amoroso físicamente pelota hacia atrás cuidado va a llegar Víctor no podía por allí Cuellar pelota por dentro Triverio le va a pegar no encuentra espacio tampoco panorama tiene que retroceder y esto es a lo que me refería cuando un delantero si no puede ir hacia adelante generalmente busca a su compañero para entregárselo y otra vez resetear que es lo que le faltaba a Miranda en los primeros minutos la tiene por allí Quiroga vanza Quiroga hacia atrás cuidado le va a pegar López juega López rebota con Triverio el mexicano juega por allí con el argentino así levanta la cabeza se viene Amoroso ni pensar en un Amoroso con el sueldo que tiene en un club cruceño por eso tenía que saltar directamente a la altura viene jugando por allí vos sabés que en el fútbol todo puede pasar puede puede hay cosas hay cosas que uno se va enterando va dominando la pelota y en el fútbol todo se sabe va saliendo Mario Alberto Cuellar puntazo hacia arriba vamos a ver si la termina luchando Sotomayor la deja salir Mario Alberto Cuellar van 87 y medio damas y caballeros veremos cuánto decisión el juez tuvieron sus jugaditas de bar bastantes cambios cambios prácticamente los 10 se hicieron yo creo que va a dar 6 o 7 en este en este segundo tiempo ¿usted cree que más? yo creo que da 4 4 si sería no sería correcto me parece ¿no? pero 6-7 para mí sería lo más justo viene la pelota por la banda izquierda ya sin ideas el equipo santo 88 minutos se le acabó la gasolina me parece este Gualberto Villarroel y lo que pasa es que J. Abel Antonio la banca te hace mucho de aquí en masa en los partidos mano a mano seguro que sí en estos duelos cuando no estás jugando bien mirás a un banco de suplentes y te pueden solucionar o mantener en el mismo problema miren la pelota de Jusino en el caso perdón en el caso de Díaz Tronges me parece que tenés opciones para solucionar tu problema en el caso de Gualberto Villarroel me parece que el entrenador debe mirar y debe decir mi problema es más grande del que pensaba claro 88 con 40 damas y caballeros está ganando el Tigre 1 a 0 y se está llevando el primer round de estos 180 minutos que se van a jugar que se van a terminar jugando en el Siles en el Triberio retrocede la claridad de Triberio siempre no me voy a cansar de decirlo viene por dentro va arrancando el mexicano buscaba a López la termina sacando Baca responde con cabeza Jusino cuidado que se viene de contra Melgar tiene que retroceder porque no hay panorama tiene Mamani Mamani por el otro lado está Díaz va dominando por allí Aldair Mamani juega por la derecha vendrá el zapatazo cuidado buscaba increíble como se termina equivocando la gente de San José va jugando por la izquierda arranca Sotomayor y está rápido viene Sotomayor juega Sotomayor y está muy cerca el árbitro del compromiso 89 con 40 esto está por acabarse damas y caballeros el Tigre 1 o Alberto Villarro el 0 hay tiro libre para el Tigre y es tiro libre de 11 90 es muy difícil frenarlo a Sotomayor cuando ya te encara con velocidad si porque es difícil quitársela la pelota la esconde la suelea intenta abrir el juego por la derecha pero es complicado es un tipo que siempre es complicado 6 minutos más vieron 6 entonces te escucharon Toño era lo justo repetimos quiere salir vivo el árbitro de Oruro pelota por dentro va saliendo por ese costado cuidado va a sacar el centro está el segundo gran gol golazo de 11 90 red gol de 10 strong gol la tigre cuando transcurría el minuto 90 la hacían por izquierda venía el centro del hilo que aparece nuevamente una jugada de gol sacaba el centro por bajo centro rastrero donde no llegaba Cuellar y le ganaba la espalda Gabriel Sotomayor que acomodando con el borde interno la acomoda en el primer palo de Rodrigo Vanegas que no puede hacer absolutamente nada 91 minutos esto prácticamente está sentenciado el tigre 2 o Alberto Villarruel 0 vos me sorprendías con el dato del hilo en materia ofensiva pero que centro que metió Daniel Jonathan rasante paralelo a la línea de fondo nunca le permitió a Vanegas decir me animo y salgo porque efectivamente no era para hacerlo fue tan preciso el centro que solamente tuvo que conectar abrir un poquito el pie Sotomayor para que la pelota vaya por abajo junto al palo derecho de Vanegas intenta lanzarse pero iba muy rápido y muy fuerte esa pelota así Diestrongues diría yo que casi asegura esta eliminatoria gran asistencia de Lino y muy buena definición de Sotomayor Lino increíblemente levanta el centro al ras del suelo lo que lo hace más genial más espectacular de la jugada es que es un centro a busca pie porque va llegando lentamente Sotomayor a la par de Lino cuando ve que Lino pone el centro al ras del suelo directamente le empieza a correr en línea recta directamente hacia el arco poniendo la pierna y marcando el tanto el segundo esto ya hizo que toda la gente en Oruro empiece a desprenderse de las butacas o de las claro de las graderías del Bermúdez y ya empieza a abandonar el escenario deportivo seguro que si 92 y medio se van jugando en el estadio Jesús Bermúdez y lo trabajó así ¿no? un poco amarrete con mucha con mucha paciencia con algo de mezquindad te diría eso pero con mucha paciencia mezquino pero seguro del tigre además sabedor Gabriel y Juanito de la diferencia en cuanto a jerarquía individual sabes que si lo aguantas sabes que si lo vas controlando de a poco sabes que si vas frenando ese ímpetu en algún momento vas a encontrar alguna oportunidad de hacer que esa famosa jerarquía individual termine pesando ¿no? y lo hizo un par de veces de Strongest con un error de por medio ahí en el en ese penal inicial y bueno el partido toma color a te diría que casi clasifica falta el Sion para que de Strongest lo termine decidiendo y confirmando en La Paz 93 minutos damas y caballeros con goles de Triberio y Soto Mayor el tigre se está llevando la ventaja a La Paz por dos tantos contra cero en esta eliminatoria cuarto de final de la Copa Baseña señoras y señores juega hacia arriba intenta el descuento el conjunto de Gualberto Villarruel que no le vendría para nada mal por lo menos ahora que ya está el partido liquidado para que no suene a una a una odisea ¿no? las revanchas claro para que no sea no sé algo ahora ¿sabes qué? sí analicemos a Gualberto Villarruel a partir del minuto 25 casi el segundo tiempo no llegó nunca más al área de no, no, no por eso decíamos se le acabó la gasolina de Strongest con los cambios me parece acertó la Ballen los cambios le hicieron bien a Die Strongest y fue puro ímpetu por derecha y donde los centros nunca llegaban a destino así es le permitieron los cambios perdón Juanito le permitieron los cambios a Die Strongest me parece tomarle el pulso al partido que no se lo había tomado en toda la noche y así poquito a poquito controlarlo al local lo alejó de su terreno más aún del área de Vizcarra y ahí creo que se acabó el partido y era justamente esperar que algo alguna ocasión tenga a Die Strongest y obviamente ratificar en la malla lo que la jerarquía individual de sus jugadores normalmente se equivoca Vizcarra perdóname va dominando por allí Rodrigo Vargas tiene que retroceder intentaba jugar por allí Mamani lo terminan derribando en el círculo central van 94 con 47 señoras y señores una de las últimas porque adicionaron 6 en el Jesús Bermúdez va a venir el centro cuidado intenta por dentro no podía sacar el centro Polita Borga va a llegar por ese costado la pelota es de Cuellar va a sacar el centro Torres como en toda la noche deficiente en los centros Torres va a sacar nuevamente la pelota a Triberio llega la pelota para Quique intenta Enrique tiene gasolina porque acaba de ingresar mira la diferencia física se viene Triberio se viene Triberio en cara a Triberio está dentro del área Triberio ahí es donde Wallace Gómez le dice hasta aquí no más llega con todo Triberio a la marca van 95 y medio damas y caballeros desde abajo jugar a Gualberto Villarruel para mí lo pierde Karen Lenn desde el momento en el que lo saca a Loza y a Ronaldo Sánchez ahí se le fue todo claro no hubo más desequilibrio pero ya estaban extenuados lo que falta es banco de suplente como decíamos con Toño en esta última me lo decía Juanito ahí fuera del aire era hacia adentro Triberio hizo todo bien encaró muy bien dejó dos rivales en el camino y cuando tuvo que apelar al desequilibrio individual no es el fuerte de Triberio pero si enganchaba hacia adentro lo agarraba a contrapié al defensor de Gualberto Villarruel 96 minutos cuando el árbitro se acerca al círculo central levanta las manos y dice no va más final 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 de este encuentro ha ganado el Tigre con goles de Triberio y también de Gabriel Sotomayor en el epílogo del encuentro el Tigre lo gana y prácticamente asegura la eliminatoria 10 trones 2 San José 0 en el Jesús Bermúdez y me parece que cuando la historia cuando las individualidades cuando todo eso que te ha dado justamente la posibilidad de pelear campeonato en los últimos 13 años aproximadamente se sienten y se plasman en la cancha al final termina pesando casi siempre todo ello que mencionamos ¿no? un Gualberto Villarruel que lo peleó el partido que en algún momento o en alguna situación pudo haber quizás acercándose al desnivele en el marcador pero cuando tuvo alguna posibilidad no fue fino y 10 trones que lo dijimos un tanto mezquino el planteamiento pero paciente a 10 trones no le interesaban las formas el día de hoy le interesaba básicamente ganarlo lo esperó lo fue pensando el partido lo trabajó de buena forma y cuando tuvo las ocasiones lo desniveló termina sacando me parece para lo que fue el desarrollo de los 90 y pico minutos un resultado un poquito más largo que los merecimientos quizás hubieran indicado pero al final goles son amores Diestrongue hizo dos y me parece que encamina de muy buena manera la eliminatoria rumbo a la revancha en La Paz en unos cuantos días bueno nosotros cerramos rápidamente porque ya estaremos en el tras la pausa con el partido en potos entre nacional y universitario muchachos gracias un abrazo gracias amigos y hasta la próxima con el auspicio de Kendal el aceite de los 10.000 kilómetros Tupi confianza y tradición hemos presentado 10 11 90 red 13 13